Escucha lo que traigo, soy un MC, así es cuando empecé en el barrio, los hijos de la calle, los huérfanos del barrio, recordando noches largas de desvelo, atascando en las paredes con el estilo perfecto porque soy certero, grafitero en las calles, andando de culero, con los botes y fat cap, a los haches de castillo represento, puro coyote hambriento, así que guacho y bombita, estilo ritmita, bien certero y sin fallar, los dejo sin hablar, el único sonido es el del bote en la gita, cuando empiezo no puedo parar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda mis carnales? ¿Cómo están? Pues aquí estamos una vez más con los hijos de la calle para todos ustedes, yo soy Elvisa Navarro, ya se la saben carnales, esperemos les agrade esta pequeña conversación, más que pequeña va a ser algo muy grande, la neta desde hace un chingo de tiempo yo tenía ganas de conocer en primera porque no te topaba en vivo acá al maestro Gatica, para muchos que no lo conocen, lo van a conocer a través de esta entrevista, van a ver qué clase de personaje y sobre todo lo que algunas veces mucha banda no logró ver en el graffiti porque pues por lógica no vivieron esos años tan gloriosos, como digo yo siempre todos los años son gloriosos dentro del graffiti pero para nosotros esos años fueron más, porque fueron los inicios y porque la neta nosotros como morrillos pues ya crecíamos viendo a estos camaradas, como ya unos maestros y unas referencias para que nosotros siguiéramos en esto del graph, pero pues sin más, para comentarles ahorita con todas las preguntas que tenemos, ahora si llene el blog, pues tenemos acá al maestro Gatica, ¿cómo estás mi Gatica? Bien hermano, bien, bien, pues mira antes que nada gracias por venir a mi cueva, venir al lugar donde surgen las ideas, donde me la paso bien bonito, donde me siento yo, donde se ha creado una historia sin pensar, ahorita tú haces referencia a unas palabras que la neta me llegan el saber que soy parte de una historia, la verdad jamás, jamás en mi vida me imaginé que eso llegara a suceder, simplemente tú haces en lo que en tu niñez te apasiona y sigues eso que no te deja y que dices yo quiero pintar, yo quiero pintar, en ese entonces nos remontamos hace más de 25 años, antes del 95, que es donde inicia todo, el pintar era un tabú, o sea, para las generaciones nuevas a lo mejor el pintar es como, wow, el artista, ¿me entiendes? Sí, es parte de... Oh sí, pero hace 27 años tú a tu familia le decías que quieres pintar graffiti y era así como ahora las alarmas sísmicas, ¿no? Así como, ¿me entiendes? Era como el chin, o sea, ¿qué onda con este vato, no? O sea, sí, sí, o sea, y a mí me decían, a mí me decía, mi madre en paz descanse, me decía, ¿por qué haces eso? O sea, ¿por qué pintas las casas de la gente? Estás haciendo algo que no está bien y realmente era algo que no estaba bien, pero a final de cuentas nosotros seguíamos una corriente sin pensar que casi 40 años después estás aquí, hermano, ¿no? Haciéndome una entrevista y la verdad soy el hombre más afortunado y te voy a dar las gracias infinitas porque estés aquí y al universo y a mi familia, el que me haya dado el de, va, ¿te gusta? Dale, ¿no? Y estamos aquí y es algo bien chingón, hermano, pero las preguntas son tuyas, así que tú dime. No, qué chingón, qué chingón, mi gatita, pues en serio, mira, o sea, solamente como que para calentar un poco este pedo, ¿no? Ya me emocioné. No, mira, ya te voy a hacer un comentario y es leal, carnal. La neta para generaciones como ya de las mías, ¿no? Que ya no estamos tan jovencitos. Sí, carnal, la neta, siempre te vimos como un ídolo, en verdad, ¿no? Siempre te vimos como una referencia. Ese rato te lo decía, hay grafiteros que para mí son los rockstars, ¿no? Del graffiti, ¿no? Pero como tú, neta, que están en otra categoría porque ya eras más, más como ahora le llaman un influencer, ¿no? Influenciaste a mucha banda a ser graffiti, ¿no? A ser destructor, ¿no? A ser graffiti del bueno y sobre todo marcaste toda una línea acerca de muchos aerografistas, porque gracias a ti también, mucha banda, aprendimos que se podía vivir de lo que te apasiona, ¿no? Y eso fue algo que tú a lo mejor inconscientemente provocaste en gran parte de la generación, que se podría decir la segunda generación del graf, ¿no? Pero pues bueno, ahorita vamos a hablar de todo esto. Para empezar, ¿cuál es tu nombre y dónde nace Gatica? Bueno, mira, esa es una pregunta bien curiosa. Normalmente siempre, pues ahora ya firmo como Gatica, ¿no? Entonces, siempre voy, pinto y eso y sale el tema y a veces me dicen, oye, ¿me puedes apuntar tu nombre? José Gatica. ¿Qué significa Gatica? Le digo, pues es que Gatica es mi apellido. Y todos me dicen, no manches, neta. Le digo, Simón, mi apellido es Gatica. Dice, yo pensé, mil veces pensé que era como un sobrenombre, como en el graffiti hace muchos años nos poníamos un nombre, ¿no? O sea, para no poner exactamente y te ubicaran. Por eso tenías un sobrenombre y a lo mejor decían, no, es que fulano destruyó, pero ¿qué yo no soy, no? Yo soy Pablo o Juan o no, quien sea, ¿no? Pero llega un momento en el que ya empiezas a hacer como obras y dices, bueno, ¿por qué no mi apellido? Entonces, mi apellido es un apellido raro, no es algo común. El Gatica no es muy común. Realmente en los lugares donde he estado, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, no he encontrado a alguien que se apellide igual que yo. Entonces, por eso fue que decidí poner Gatica. Dije, ¿por qué no? No, aparte, pues es un apellido oaxaqueño. O sea, somos oaxaqueños. Mi madre, nacida en Oaxaca, nos trae a vivir aquí. Todos jodidos, hermano, ya será una historia que te voy a contar. Entonces, ahí nace el por qué ponerme Gatica, ¿no? Es el apellido de mi padre y mi madre tiene el apellido Cruz. Entonces, soy Gatica Cruz. Entonces, por eso es que firmo Gatica. Entonces, no es un sobrenombre. Realmente es mi apellido. Entonces, soy José Gatica Cruz, hermano. No, qué chingón, qué chingón. La neta, sí. Como dices, pues todos hubiéramos pensado que venía acá como de un personaje de Marvel o un pedacito. Pues es que sí, ¿no? Como tú lo comentas, en esos momentos se buscaba como que guardar tu identidad, ¿no? Tener una identidad secreta, ¿no? Así como que acá, ¿no? Como que no sepan que Batman es tal güey, ¿no? Sí, ¿no? Porque se buscaba ese pedo en el graffiti, ¿no? No, aparte en ese entonces era, pues, buscado por la policía, hermano. O sea, porque rayabas en todos lados y era así como de, ah, este vive aquí, ¿me entiendes? Entonces, ese sobrenombre te protegía y tú salías así como si nada, sabiendo que en la noche te convertías en otro personaje, ¿no? Y el que rayaba, el que ensuciaba y al otro día todos molestos y tú así caminabas como si nada. ¿Quién le pintó? Ay, ay, sí, qué mala onda los vatos. Pues, a ver qué eras tú. Esos fueron los cholos, o sea. No, qué chingón. ¿Y dónde nace, gatica? Dices, bueno, ahorita me comentas, ¿no? Vienen de Oaxaca. ¿Naces allá? No, hermano. Realmente, bueno, podría decirse que sí, realmente, pues, mi raíz es oaxaqueña, meramente. O sea, mis padres, Nesa se cataloga por una diversidad de culturas, una diversidad de gente que emigró, porque en esos años, estoy hablando de hace más de 45 años, venden los terrenos en Nesa, ¿no? Entonces, la gente que venía de provincia, pues, estamos cerca de la salida para Puebla. Entonces, fue un lugar donde podías hacer tu futuro, ¿no? Para las jefas, era así, era así como de, nomás estás en la ciudad, pero es la orilla y acómprate el terrenito, ¿me entiendes? Entonces, hay mucha gente de Oaxaca y de todo, hay una diversidad de culturas bien chingona en Nesa, ¿no? Es una de las cosas que nos ha caracterizado actualmente como, y nos ha puesto ya ahora en un lugar muy bueno, Nesa Hualcóyotl. En ese entonces, te estoy hablando hace más de 40 años, vivir en Nesa, sí, como ¿dónde piensas, Nesa? No manches, Nesa matan, Nesa, ¿me entiendes? Era gacho, o sea, yo te estoy hablando que más o menos como en el noventa y tantos pusieron el primer banco aquí cerca y todos decíamos, ¿un banco en la ciudad de Nesa? ¡Qué locura, ¿no? O sea, porque eran las pandillas, era todo, o sea, ¿cómo crees que va a haber un banco en la ciudad de México? Y en Nesa, perdón, y ahora tenemos centros comercio, o sea, Nesa ha dado un giro de 360 grados, hermano, pero en ese entonces, pues, era un lugar marginado, era un lugar de terregales, era un lugar que se inundaba, era un lugar de, pues, te lo voy a decir, ¿no? O sea, la familia violenta, disfusión, bueno, no había como esa integración familiar, el jefe llegaba y era el que mandaba, él era el de yo soy el papá y aquí se me respeta y llego y le pego a la jefa, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que mucha de la gente que nos escuche y nos va a ver, se va a acordar de ese Nesa, ese Nesa violento, ese Nesa, no estuvo chido, la verdad, sufrimos mucho las generaciones actuales, pues, ya su vida es diferente, hermano, pero nosotros en ese entonces éramos, pues, le sufríamos un montón, entonces, de ahí viene Gatica, nace en la ciudad, en Nezahualcóyotl, de padres que emigran de Oaxaca, de un pueblito muy pequeño, Nochistlán se llama el lugar de muy pocos habitantes, pero una de las cosas bien chingonas de haber nacido en Oaxaca, es que es un pueblito así de cuatro cuadras y de cinco cuadras a lo largo, pero hubo un asentamiento prehispánico ahí, sin querer, sin querer, ya ahora que estás grande y empiezas como a meterte un poquito en la historia, te das cuenta que, ¿de dónde vienes? ¿Me entiendes? Y como todos tenemos raíces prehispánicas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo hace mucho tiempo que cuando decías, soy oaxaqueño, era así como de, ¿de dónde eres? De Oaxaca. ¿Me entiendes? Era siempre el, ay, pinche Oaxaco, pinche Oaxaca, o sea, eras mal visto, o sea, la neta, y muchos decían, no, yo no soy de Oaxaca, yo soy de, aunque no fueras, había mucha discriminación. Era un verdadero bullying. Oh, la neta, ese era un verdadero bullying. Entonces, el decir que eras de Oaxaca era, era mal visto, eras, pues eras lo peor, ¿no? Así como, ah, pinche Oaxaqueño, o sea, sin pensar que ahora decir Oaxaqueño es, es un orgullo, hermano, porque ahora ya ves las cosas de otra manera, ahora ya sabes que es. Oaxaca es un billete. Ahora sabes que es tu raíz, ahora sabes una que la ayuda, ¿me entiendes? O sea, ahora ya lo ves de otra manera. No estuvo mal, simplemente no conocías, hermano. Ahora somos unas gentes adultas y maduras que ya entiendes un poquito más de lo que es el estado de Oaxaca, el estado de Puebla, el estado, o sea, todos tienen una, una cultura bien chingona que hace que, que seas orgulloso del lugar donde seas. O sea, no nomás Oaxaca, sino todos los estados tienen algo bien bonito y todos los estados hacen un México chingón. Sí, claro, todo, todo, pues todos, como dices tú, tenemos raíces muy chingonas, en verdad, que bueno que, que, que uno aprenda, lo entienda y se siente orgulloso, carnal, porque México, la neta, eh, eh, está bien cabrón como mejor personas de otros países, eh, eh, consideran este pedo como, como de orgullo, ¿no? Y muchas veces uno, pues, tratando de ocultar o sentirse como que, pues, de otro lado, así como el muñeco que se siente escocés, eh, y siempre le dice que es de los gualas, imagínate, güey, ¿no? Pero esa es otra historia, la del muñeco, algún día lo entrevistaremos. ¿Cómo fue tu infancia aquí en Ciudad Neza, carnal? Hablabas acerca, pues, de todo lo que se padece. Yo recuerdo aquí en Ciudad Neza, güey, que toda la banda, yo tengo familia, güey, que en esos tiempos vivían en, en, en Escapotzalco, de aquel lado, y siempre se, se, nos decían a nosotros los de Nezahualodo, ¿recuerdas esa, esa historia? Sí, cómo no. Eh, pues, es que, es lo que te decía, ¿no? O sea, no había agua, te regales, una casa aquí, otra casa allá, por Badrón, o sea, era, era la orilla. Yo me acuerdo todavía que unas cuadras aquí adelante, eh, ya se acababa. Había unas fábricas y ya no había absolutamente nada, eran, eran unos terrenos así grandísimos donde jugaban fútbol y eso, ya no había más casas, era como la orilla. Sí, ya era la orilla, ya no existía más. Ahora, pues, ya quedamos en el centro, ahora ya ha crecido mucho más. ¿Cuál es la, 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 la infancia de Gatica? Eh, fue una infancia difícil, no diferente a, a la de muchos personajes. Eh, pues, venimos de una familia muy humilde, hermano, no teníamos absolutamente nada. Eh, mi papá, con todo respeto, lo amo y, y, y no puedo juzgarlo, pero bueno, él tenía, él tenía su, su detrás de él, ¿me entiendes? Él, él tenía su sufrimiento, tuvo sufrimiento para, para poder haber sido como fue. Eh, nunca estuvo con nosotros, nunca un abrazo, nunca un te quiero, nunca una comida en familia, era violencia, eh, le pegaba a mi jefa. Eh, no es algo bonito de contar, pero creo que es parte de mi historia, hermano. Entonces, eh, lo cuento con orgullo porque, porque a lo mejor es lo que le falta a las generaciones nuevas, hermano, el, el, a veces el sufrir. Eh, entonces, pues, nunca estaba, perdón porque se me aguan los ojos, siempre que lo platico se me igual, no puedo superarlo. Entonces, eh, 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 vives ese tipo de cosas y, y, y llega un momento en tu vida de niño, o sea, realmente de niño, en el que te das cuenta que la vida no tiene que ser así. O sea, a, tú lo ves en ese entonces como una injusticia, o sea, eh, mi mamá lavaba ropa ajena y, y yo me acuerdo porque, eh, la, la mayoría de mi niñez me la pasé en una azotea. Ella lavaba ropa ajena ahí en, 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 en Isabela Católica. Y, y me ponía al lado del lavadero y, este, y pues ya ella lavaba y me ponía al lado, ¿no? Entonces, pues, ya crecí y ya no estaba en el lavadero, ya estaba en la azotea. Entonces, yo me asomaba, eh, 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 para la calle y había una iglesia en, 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 en la parte de enfrente de la casa donde, donde mi mamá lavaba y yo veía a las familias y yo decía así como de, ¿por qué yo tengo que estar aquí en la azotea, güey, no? O sea, todos caminaban juntos con sus papás, con la familia y todo, yo en la azotea y luego aparte mi mamá lavaba y luego planchaba y luego aparte de planchar nos íbamos a la merced, güey. Entonces, cargaba las bolsas, mucha gente a lo mejor ya no se acuerda, pero en ese entonces, eh, las, las, eh, las personas o, o, la gente que viene de Oaxaca tenían el costumbre de agarrar el rebozo y agarrar al niño atrás, amarraban el rebozo, le hacían el nudo y, pues, ya no lo necesitaban cargar, ¿me entiendes? Ya tú venías ahí atrás y ya agarraba las bolsas de mandado y nos íbamos a la merced y de la merced se venía para acá. Entonces, eso no estaba chido, para mí, eh, no era algo bonito y siempre se me metió en mi cabeza decir, ¿hasta cuándo, hermano, no? O sea, ¿hasta cuándo? Entonces, se metió tan adentro que, que yo dije, la vida tiene que cambiar y eso fue lo que hizo que, que José Gatica de niño, eh, viera futuro, ¿no? Entonces, el dibujo me gustó desde niño, yo creo que yo nací con, 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 con esa pasión por el dibujo, pero la necesidad te hace que, que fuera zapatero, que, eh, fuera cerillo en, 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 en aeropuerto, ¿me entiendes? Entonces, ahí empieza ese gatica que quiere salir de, de jodido, hermano, que quiere sacar a la jefa de trabajar, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que le decía a mi mamá, yo la voy a sacar de trabajar cuando sea grande, ¿no? Ahora mi hijo y mi hija de repente platicamos y me dice, papá, yo cuando esté grande le voy a comprar un coche y recuerdo las palabras que yo le decía a mi mamá, ¿no? Y mi mamá me recuerdo que se reía y me, y, y pues ahora lo entiendo, o sea, eres un niño, le dices, quiero sacarla de trabajar, le daba entre risa y ternura, ¿no? Y, y, y decir, ay, sí, ¿no? Sin pensar que lo iba a hacer, ¿no? Que el destino me iba a llevar a, a realmente sacarla del trabajar, entonces, esa fue mi niñez, un, un poquito difícil, pero chingona, vendí dulces en la esquina de mi calle, a los once, tenía un puestito de dulces, vendí chicles en los camiones, en los verdes que corrían para San Lázaro, esa fue la historia de, esa fue mi niñez, hermano. ¿Y cómo era, en algún momento te dabas chance de jugar, carnal? ¿En algún momento desarrollaste algún tipo de juegos? ¿Recuerdas los juegos que se jugaban? Porque eran juegos muy chingones, a veces yo, yo platico mucho de, de, de ese tipo de historia con mis hijos, porque, pues eso ya se olvidó, ¿no? A veces nada más es por el, por el mero recuerdo, a veces la nostalgia de, de decir, güey, antes no necesitábamos un teléfono, antes necesitábamos que todos nos sentáramos uno enfrente de otro y ya jugabas a unas madres que te jalaban, ¿no? No sé, las cebollitas le llamaban. Sí, 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 sí. ¿Recuerdas algo así? No, por supuesto, hermano, eh, fue otra etapa diferente, ya cuando llega ese, 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 esa onda de los juegos, pues, pues, sales a la calle con la pandilla, ¿no? O sea, ese era como, mamá, ¿me dejas salir? Y si habías lavado los trastes o habías hecho eso tu tarea, tenías el derecho de poder salir a la calle. Y, y salir a la calle era nada más un rato, no era así como de, me salgo en la mañana y me meto en la noche. O sea, no, salías un ratito y a la hora que te decía tu mamá, te metías, cuidadito, y te fueras a pasar porque ya no te la acababas, hermano, ¿me entiendes? Entonces, los juegos de ese entonces eran el bolillo, que era, mucha gente a lo mejor no, no lo va a recordar, pero el bolillo, eh, pues agarras un palo de escoba, le cortabas un pedacito, le sacabas punta de los dos lados, hacías un hoyo en la tierra, lo ponías, y, y con ese lo aventabas y luego le pegabas y a ver quién llegaba más lejos. O sea, esa era una, eh, las uñitas, ¿no? Te agarrabas acá con la otra persona y girabas, las coleadas, que el último salía así disparado, descalabrado, este, eh, los encantados, las escondidillas, o sea, el. Eso era para, para los atrevidos, para los bravos, la neta a mí siempre me dio miedo, o sea, era del que, yo, yo era en ese entonces, pues, nunca fui así alto, ni güero, ni de ojos azules. Siempre fui chaparro, moreno, prieto, banzón. Entonces, cuando te aventabas acá en el burro dieciséis, tenías que dar el giro, era una broncuta dar el giro, no era tan fácil, siempre te quedabas así como, como a medias y eras, eras víctima de burla. Entonces, estaba muy loco ese, ese rollo, eso y, y lo que eran las, las coleadas, ¿no? Que te agarras en el poste y tenías que brincar y todos se movían. ¡Oh, no, no! Eran unas cosas bien chingonas, hermano, que ahora, pues, en la actualidad han desaparecido, ¿no? Porque, pues, ya ni siquiera hay, este, pues, calles sin pavimentar, realmente ya, ya se acabaron las canicas, el trompo, ya, ya ahora los juegos son virtuales, hermano, pero a nosotros nos tocó todavía eso y espérate, porque ya luego viene la onda de las, de las niñas, cuando te gustaban las niñas. No, 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 fui enamoradizo, como no, 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 me está viendo mi esposa, no, 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 no es cierto, siempre te he dicho que sí, fui el feo. No, y siempre, y por supuesto. Sí, 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 así somos, sí, sí, mentirosos, así somos. Y recuerdo todavía, en ese entonces, cuando, cuando empieza la onda de las niñas, lo recuerdo muy bien, porque, pues, siempre había la mamá que, que no chambeaba, ¿no? Entonces, eh, tenía el niño arregladito, siempre a la línea, perfumadito, oh, sí, y las niñas decían, ese quiero, pero estaba el que la mamá chambeaba, como en mi caso, y, y pues, siempre andabas todo mugriento, hermano, entonces, pues, nunca te veían, entonces, ¿qué olas? No, o sea, yo también, me toca, pero pues, nunca te tocaba nada. Y sí, nunca me tocaba nada, pero esa fue una infancia bien bonita para mí, hermano. Sí, porque, fíjate, apenas yo recordaba este pedo de, 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 cuando se encharcaba todo, ¿no? O sea, yo te lo comento porque, como te decía, tengo familia que ya vivían en, en lugares donde ya era ciudad, ¿no? Y en ese entonces, pues, Nesa realmente, pues, era un, un, como lo decía, ¿no? O sea, ahora sí que, gráficamente, pues, si era un lodazal, ¿no? Entonces, eh, pero yo es como, ahora lo cuento con esa nostalgia de decir, güey, pero lo disfrutábamos, en serio, o sea, la banda no se fijaba en, en que si te ibas a enlodar, güey, en que si te ibas a enfermar por andar en los charcos, en que si jugabas fútbol, eh, con un bote de frutzi relleno de basura, ¿no? Este, había muchas cosas de las cuales tenemos que enorgullecernos, porque la neta, eh, no le veíamos lo malo a, a, a la ciudad, al menos a lo que nos tocó, ¿no? Como tú lo dices, te esforzaste, trabajaste, la jefa le, 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 le chingó, porque, porque así era, o sea, simplemente así nos tocaba, ¿no? O sea, es, 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 es simple, ¿no? Qué bueno que nos adaptamos y creo que fue algo de lo cual muchos de los grafiteros, eh, eh, en esos tiempos ayudó a, a formarnos, el que, el que queríamos ser alguien, en verdad, porque realmente, así como ahorita con la referencia de las niñas, éramos como fantasmitas, neta, o sea, no valíamos, pero para nadie, ¿entiendes? O sea, la neta, a veces la jefa, pues ni esa atención nos podía dar, porque no había ni el tiempo, ¿no? O sea, era, 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 eran, eran unos tiempos en donde, pues, todos le tenían que chingar, todos en la familia teníamos que hacer algo, por lógica, ¿no? Y a pesar de eso, la neta, no, no le veías la salida, o sea, decías, güey, Dios nos odia porque no tenemos ni madres, ¿no? Sí, hermano, y, 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 y referente a, a lo que nos remontamos antes, yo creo que muchos se van a acordar, antes había mucho pirul aquí en, en, en esa, o sea, eran unos arbolosos, arbolotes, los quitaron porque siempre rompían las banquetas, pero antes cortabase la hoja de pirul y tenía como un, como un, ah, ¿cómo te diré? Como resistol y lo ponías y se hacía así la hojita de, o sea, imagínate nomás lo que, lo que hacía que te, te distrajera, ¿no? O sea, cortar la hojita de pirul, la ponías y se hacía así la hojita de pirul por, por el, por el, por ese, este, como resistol que tenía, había charcos y todos los charcos se llenaban en toda la orilla de, 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 ah, y de unas cositas como, como unas cosas naranjitas que era como, ay, no me recuerdo el nombre, muchos se van a acordar el nombre como, pues vaya, pues se echaba a perder el agua, hermano, entonces agarrabas unos botes de, 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 de chiles o de lo que fuera y le amarrabas unos lazos y ponías así y ibas así caminando todo el charco a ver quién lo atravesaba, pero lógico, él, 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 era fangoso, entonces llegaba un momento en el que el bote se, se caía y pues terminabas todo lleno de agua y encharcado y era una locura, pero fue algo bien chingón, la verdad, fueron, fueron unas cosas bien bonitas de nuestra infancia, ahora pues se las cuento a mis hijos y yo creo que todos se las contamos y pues no lo creen, ¿no? Y, y, y ellos algún día contarán su historia y también no los van a entender, ¿no? Los mayates, estaba bien chingón, eran, eran temporadas, hermano, porque no, no había todo el tiempo, llegaban la temporada de mayates y andaban en todas las calles y tú los agarrabas, les amarrabas y ahí los traías, los papalotes en el tiempo de. Como dices tú, en serio, sí, ahorita que lo, que lo nombras, había temporada. Temporada. Todo, ¿no? Para todo. Para los papalotes. Para los papalotes. Y en ese entorno, ahora vas y compras un papalote chingonzote, que ya no, ya viene hasta con el hilo y lo avientas y solito se va. En las afichas. En las afichas, o sea, o cuando les acabas, eh. Ajá, sí, sí, le, le, eran los, los que se ponían las mujeres, ¿cómo se llaman, hermano? Anda, los pasadores, le sacabas punta en una liga y órale a los perros. O sea, estaba muy loco. Entonces, eran temporadas de polvaderas para el papalote, la temporada de, de, de los mayates, o sea, o sea, tú tenías una temporada, hermano. Pero me pregunté, ¿quién inventaba las temporadas? Porque sí era en cierto momento, eh. Pues es que más bien era, era, antes sabías cuándo iba a llover. O sea, tu mamá, tu mamá te decía, ¿sabes qué? Enero tal, febrero loco y marzo otro poco. Sí. Eh, y exactamente cuando decía, ya se vienen las lluvias, llegaban las lluvias. Por lo tanto, la diversión eran los barquitos de papel, ¿me entiendes? Los charcos, que te metieras, o sea, pasaba eso y venía el terregal, ¿no? De que decías los papalotes, y así sucesivamente. O sea, las temporadas sí estaban completamente marcadas, cosa que ahora ya no existe, ¿no? O sea, ahora ya no sabes si llueve, si no llueve, si está seco, o sea, pero se acabó eso que nosotros en ese entonces tuvimos la dicha de poderlo disfrutar, hermano. Sí, no, eran unas épocas muy, muy, muy chidas, en verdad que, qué chido recordar ahorita, porque la neta sí, hay muchas cosas que a veces, dentro de todo, yo creo que más cuando ya te conviertes en un padre de familia, te olvidas hasta de ti, neta, ¿no? O sea, te consume, y más en este caso, así como tú y como yo, que venimos de familias donde pues todo era chingarle y la neta parecíamos así peor que burros, ¿no? De carga. Muchas veces, en ese afán de querer ser responsables, nos vamos perdiendo también nosotros mismos, ¿no? Entonces, es donde llega el momento donde es importante al menos una plática donde recuerdes y te haga, te haga ver, porque realmente pues ahorita que platicábamos, yo lo veía aquí, no lo visualizaba, me visualizaba. Mucha gente lo visualiza y dice, nomás, yo no me acordaba de eso. Sí. Bueno, ya hablamos todo ese pedo acerca de la ciudad, de cómo fue, ¿no? Que realmente pues poco a poco vamos a ir hablando, porque hubo también épocas, ¿no? Temporadas, como decíamos, dentro de Ciudad Neza, y se llega la temporada, no sé si te tocó, de cuando ya todo esto estaba así atargado, pero ya no de tierra, de cholos. Cholos. ¿Cómo viviste? ¿Cómo vivió gatica esa época? Uy, mira, fue algo bien chingón. La otra vez platicando con mi esposa, le agradecí porque, pues gracias a ella, ella es parte de la historia, de mi historia, y yo creo que si no la hubiera conocido, no hubiera logrado las cosas que he logrado, hermano, ya te las platicaré. Una de esas fue los cholos. Los cholos formaron parte fundamental en mi vida y esa cultura más bien chicana, ¿no? O sea, viene la película de Santana Americano Yo, Sangre por Sangre, y hace un boom. Boom. Pero un boom cañón. O sea, había barrios en todos lados. Antes eran la banda de este, la banda de este, la banda, y se acaban esas bandas de rockeros, de pandillas, de ese entonces, de pelearse entre todos con piedras, porque antes era así. Yo recuerdo todavía vagamente cuando decía, métete, métete, porque se están peleando, decían los jefes, métete, métete, y nomás oías así las piedras en las, porque todo era de lámina. Entonces, oías nomás las piedras y todo, y sobre de ellos. Yo todavía lo recuerdo, hermano, casi lo tengo aquí cuando decían, sobre de ellos, y oías que se iban. Y luego oías que regresaban. Oh, sí, enormes. Por un territorio, ¿no? Ahora que ya eres adulto, ahora ya sabes que, pues, un territorio realmente no le pertenece a nadie, hermano. Pero bueno, en ese entonces, pues, la emigración y todo ese tipo de cosas hace eso, ¿no? Entonces, cambian esas pandillas de las bandas y viene esta cultura de los cholos, ¿no? ¿Qué pasa? Viene una desinformación, ¿no? Porque ahora, pues, lo conocemos. Ahora estamos adultos. Ahora dices, ok, a ver, vamos a ver de dónde viene, ¿no? De qué año, de por qué sale, por qué sucede. Ahora tienes el, tú estás aquí, hermano. Tú vienes a preguntarme ahora cosas, cosas de dónde viene todo, ¿me entiendes? En ese entonces no lo hacíamos. Nomás era, soy cholo y punto, se acabó, ¿no? O sea, y soy pandillero y mi territorio es mío y aquí el que venga yo le doy. Sí, pero no, 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 realmente no tenías como, no le escarababas hace poco, ¿no? Ahora siguen viendo cholos, pero ahora ya lo ven de otra manera. Ahora ya es más como de, ok, vamos a juntarnos, vamos a andar todos juntos, porque al final de cuentas es una familia. Todos tienen un mismo objetivo, vestimenta, los riders, oldies, todos tienen, ahora, ahora se dan cuenta que todos siguen un mismo objetivo, hermano. Todos son una familia, como sucede con el graffiti, ¿no? Todos somos una familia. Entonces, antes no era así, muchos amigos, perdí muchos amigos en las disputas de los territorios, murieron mucha gente que no, que no fue necesario que pasara, pero el destino y la historia tiene que cobrar vidas, desgraciadamente, para que, para que haiga lo que hay ahora, ¿no? Esa unión. Entonces, empieza la cultura chicana, me atrapa, yo ya pintaba, entonces me empiezan a buscar para pintar los murales, y yo le pintaba este barrio, luego este barrio, luego conozco a Don Cholo, y ahí se da el auge de las pandillas para Gatica, porque Gatica le pintaba este barrio, este barrio, y me acuerdo que si era el Día de la Virgen, todos los barrios iban, y yo les pintaba a todas las pandillas, ¿me entiendes? Píntame 10, píntame 20, píntame 50 playeras, porque todos iban con la misma playera. Entonces, fue algo bien chingón en mi vida, y me marcó, e hizo que conociera mucha gente que hasta la fecha lo sigo cotorreando, Don Cholo lo sigo viendo, es un personajazo, y fue importante también en la historia de la cultura chicana. Entonces, eso me lleva a pintarles a todos, y quedarme en ese movimiento, hermano. Sí, sí, era un movimiento muy chingón, en verdad, la neta, ese auge de los cholos aquí en Ciudad Neza, y sobre todo, o sea, realmente, como lo nombrabamos hace rato, peligroso, porque realmente, o sea, a veces, ni siquiera eras de barrio, a veces te gustaba vestirte así, y eso necesitaba que te robaran, ¿no? O sea, y eso si te topaban una banda decente, ¿no? Si no, te agarraban los madrazos y te robaban. Era tu identidad, o sea, realmente se volvió tu identidad, hermano. O sea, no era realmente que formaras parte de una pandilla, sino que estabas en el medio en el que en ese entonces era lo popular. Y como hasta ahora, como tú me lo comentabas hace rato, ¿no? Los influencers, ahora yo le pregunto a mis hijos, ¿qué quieren ser? Ahora quieren ser influencers, ¿no? Entonces, en ese entonces, ¿qué quieres ser? ¿Quiero ser cholo? No, o sea, decías eso, quiero ser, porque eso en ese momento era lo que estaba en moda, lo que todo mundo, lo que veías, o sea, salías y veías eso, no había otra cosa. Entonces, pues, ¿qué querías? Volverte cholo. Entonces, era algo bien chingón, fue algo muy bonito, porque realmente tiene una cultura que hasta la fecha sigo, la sigo amando y me ha llevado a lugares donde jamás me imaginé, hermano. Sí, 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 era algo muy chingón, en verdad. Como tú dijiste, gracias a la desinformación que hubo, la neta, llegó el momento donde casi cada calle tenía su propio barrio, ¿no? Y hasta la misma colonia ya era peligrosa, en verdad, ¿no? Llegabas a la secundaria y en la secundaria habían 10 barrios diferentes y hasta ahí te pegaban, te peleabas y pasaba de todo, ¿no? Pero, como tú lo dices, fueron momentos muy buenos en donde la neta, mucha banda también empezó a aprender acerca de arte, ¿no? Porque realmente eso te llevaba, como lo dices, la película de Sangre por Sangre, ¿sí? Fue un ícono para que muchos también conociéramos ahí el arte de allá y se empezara a hacer aquí porque lo empezábamos a representar también muchas veces aquí, ¿no? O sea, al ver que allá sí pintaban vírgenes de Guadalupe y aquí no, pues dijimos, pues, ¿qué onda estos de acá, no? Y eso dio pauta a que muchos de nosotros empezáramos a hacer ahora ese tipo de pre-graffiti, yo lo digo así porque no era tanto, tanto como el graffiti, ya que después se vino ya más de letras y todo eso, pero hacíamos un tipo de muralismo chicano, ¿no? Podría decirse. Fue una influencia bien importante, lo que tú le dices, o sea, para mucha gente o para muchos jóvenes en ese entonces que éramos jóvenes, pues algunos era la violencia, era lo que les llamaba porque, pues, Nesa se ha catalogado por un barrio bravo, hermano. O sea, como Tepito, como otros lugares que tienen su bravo, Nesa era un barrio bravo, o sea, entonces llega la onda de los cholos y, pues, era así como darle el dulce al niño, ¿no? O sea, como de aquí soy y yo soy el más bravo y yo me peló con quien sea y eso estaba bien chingón, pero hubo personas así como que les daba miedo todo como yo, que la neta ellos decían, no, pues un tiro, no, gracias, yo aquí me quedo, yo no me meto, pero descubres eso que tú dices, ¿no? Descubres el arte, descubres los murales, las letras y te engancha, o sea, bien o mal te influencia, te hace una influencia diferente a la violencia, pero más metida en el rollo del arte porque cuando inician las películas siempre había un mural y tú decías, no mames, qué chingón, ¿no? O sea, poder hacer eso en tu barrio era algo bien bonito, entonces agarras, muchos de nosotros agarramos esa influencia de la pintura, de los murales, de las letras, de las letras góticas, y te empiezas a agarrar para ese rollo sin darte cuenta que 45 años, 47 años después iba a ser algo que marcara tu historia, entonces eso va aunado al graffiti, ¿no? Pasa lo mismo, o sea, el graffiti, pues estamos hablando como en los noventas, no era algo popular, no era algo que se veía, en la frontera siempre hubo graffiti, pero tardó en llegar a la Ciudad de México, entonces, ¿qué es lo que llega primero a la Ciudad de México? Pues las firmas, los tags, y todo el mundo decía, ¿qué pido? O sea, ¿quién firma esto, no? Porque tú ya lo, en ese entonces ahora son redes sociales, ahora le pones graffiti y le das un click y historia y historia y historia, en ese entonces no había de dónde sacar información, realmente tú veías un, yo estuve viviendo en Aguascalientes, y yo me acuerdo que me iba a chambear porque impermeabilizábamos, y yo veía ya en las paredes, pues letras, ahora sé que son tags, ¿no? En ese entonces yo no sabía qué era, y yo decía, no mames, qué chingón, y te lo juro, tengo fotografías donde yo les sacaba las fotos a esas bardas, o sea, y porque yo decía, ¿cómo es posible que puedan hacer una letra que se haga grande y luego se haga chica y la otra así difumine? Yo no lo entendía, hermano, o sea, yo decía, ¿cómo? Y no nomás yo, yo sé que muchos que nos están escuchando, le hacíamos hoyos a las válvulas para ver cómo era el que eso, hacían que esa válvula hiciera esas cosas tan chingonas, ¿no? Sin pensar que muchos años después te ibas a dar cuenta que existían válvulas especiales, pero mientras ya le habías metido la aguja, ya le habías hecho así como los mil trucos, habías agarrado la del perfume y se la habías puesto para ver qué era lo que más se parecía a esos tags que en ese entonces tú veías. Cuando llega a mis manos por primera vez una válvula, pues todo tu panorama te cambia, hermano, o sea, porque ahora le puchabas y podías hacer esas letras que tú veías, decías, no mames, qué chingón, entonces cambia tu panorama completamente de un aerosol, ¿me entiendes? Entonces no había esa información, yo me acuerdo que en ese entonces, si muchos no me dejan mentir, había una tienda que se llamaba Tower Records en Insurgentes, en Niza, número 9, si no me equivoco. Tú te podías meter ahí a Tower Records y vendían revistas, vendían pues libros, vendían música, era más como música, era más como mix-up ahora. Y ahí ojeabas revistas americanas y salían como entrevistas a personajes que pintaban graffiti. Eso era lo único de graffiti que tú podías ver en ese entonces, porque no existían nada donde pudieras tú documentarte, eran solamente esas dos hojas o una hoja donde veías el graffiti y te prendía cañón, o sea, el solamente ver una o dos imágenes te lo juro que te hacía volar tu imaginación y como tú lo dices, tú veías esa revista y de esas letras tú sacabas 20 diseños diferentes, pero ya tenías un patrón, pero solamente existía eso, no había más, entonces era bien complicado poder conocer gente que le gustara lo mismo, hermano. Entonces fue una cosa bien chingona también el empezar en la onda del graffiti. Qué chingón, como dices tú, carnal, fue una época muy buena acerca de todo ese pedo del movimiento de los cholos, la neta, ahorita ha resurgido y qué chido, porque la neta es una muy buena cultura, es una muy buena referencia, yo creo que muchos estamos muy pues clavados en ese aspecto, y realmente cuando yo luego digo a la banda, pues yo traigo así como que el cholo por dentro, porque ya así me estirme tumbado, pues ya no, verdad, ya siento que como que no me queda, pero cómo fue, bueno, esos eran principios de los 90, pero el año de 1995 ya para ti ya fue algo más cabrón, mira, el 5 de agosto de 1995, casi puedo recordar la hora, pero vagamente es entre las 9, 10 de la mañana, cambia mi vida, hermano, el 5 de agosto de 1995, mi vida da un giro de 360 grados, ese día encuentro la pasión, ese día encuentro a los amigos, ese día me conecto con la cultura, ese día encuentro lo que busqué toda mi vida, que fue, los amigos que tenían la misma pasión que tú tenías, todos de diferente manera, humo, fly, sketch, aleluyo, el señor nuke, joker, el coca, híjole, quiero nombrar a todos, porque todos merecen, merecen nombrarlos, y los respeto, y los aprecio, y son parte de mi vida, todos ellos, de diferente manera, cada quien por su lado, buscaba lo mismo, todos en común buscaban lo mismo, y el 5 de agosto de 1995, yo busqué la pintura por el lado del rótulo, hace mucho tiempo, o hace muchos años, todo el auge de ahora, de la impresión digital, todo por internet, escoges la imagen, haces una manta y la pones en tu negocio, no existía, antes todo era manual, antes si ibas a poner un negocio, ibas con el rotulista, el rotulista te hacía la manta, y te ponía ahí jardín de niños, y hacía el dibujito, entonces en todos los talleres de rótulos, que mucha gente me imagino que recuerda, había un Pedro Infante, un Astra García, un Tintán, entonces tú pasabas y veías, y pues a ti te gustaba el dibujo, entonces no había donde lo veías, y de repente pasabas por el taller de rótulos, y volteabas y decías, wey, que chingón, ¿me entiendes? entonces yo pensé, o yo en algún momento yo dije, ahí quiero estar, entonces busqué la manera de entrar a un taller de rótulos, no era tan fácil, era yo un chavito, o sea, y no era tan fácil, era como más de gente adulta que ya hacía letras, me costó trabajo entrar y cuando entro, pues soy el hombre más feliz, el niño más feliz en ese entonces, y digo, qué chingón, o sea, qué chingón que puedo estar ahora en un lugar donde voy a hacer dibujos, y les pregunto, oye, qué onda, ya estoy chambeando aquí, ya me dieron, ¿cuándo hacemos un dibujo? y me dicen, pues hasta que lo pidan, ¿no? ponte a practicar, eran unas laminitas de metal, y con el pincel tenías que hacer rayitas y bolitas, y yo decía, bueno, qué pido, ¿no? ¿cuándo? o sea, yo ya estaba desesperado, nunca hice un dibujo, hermano, eran letras, y que el taxi, y que el micro, y que el económico, y yo decía, pero, ¿qué onda? ¿cuándo va a ser el dibujo, no? y sí, sí, o sea, no, o sea, no pasó más que una cabeza de hueca para los carniceros, y cositas así, ¿me entiendes? pero nunca hubo realmente lo que yo quería, entonces, a lo mejor se va a sonar repetitivo, porque lo he comentado mucho hace tiempo, pero no me llenó, o sea, no me llenaba, yo quería más, entonces, en una ocasión, en una vez fuimos a pintar una de compresores, y estamos haciendo los rótulos, y veo en su mostrador que tiene un aerógrafo, un aerógrafo súper sencillo, súper sencillo, súper económico, y le digo, al vato, ¿este qué onda? no, pues este le pones, no existían, bueno, sí había compresores, pero esos aerógrafos tenían una latita de gas, y ya lo ponías ahí, y ya le puchabas, y ya, me prendió, hermano, entonces yo dije, güey, entonces ya yo hice el rótulo, y ya con ese le daba la sombra, ya le dio un giro al rótulo, ya difuminabas, ya le ponías el brillo, y entonces la gente decía, yo quiero eso, entonces eso me empezó a dar como ese boom, y el 5 de agosto, antes del 5 de agosto del 95, yo estoy en un taller de rótulos, y pasa un amigo, hasta la fecha lo veo, y me da una propaganda que está pegada en la pared, que yo creo que en las fotografías las van a poner, porque hasta la fecha la conservo, o sea, conservo en mi mente, y aparte en la pared, y esa misma hoja que es una copia vil, porque Fly me va a estar escuchando, antes ibas a hacer una expo, que fue la segunda expo, y sacabas copias, y las empezabas a repartir, esa hoja la tengo pegada en mi pared, del 5 de agosto del 95, jamás la perdí, sabes lo difícil que es poder haber guardado esa hoja por tantos años, ahí es el valor que yo tuve, entonces me la da, me dice mira lo que me dieron en el metro, yo veo la hoja, y veo ahí expo, segunda expo graffiti, y yo me quedo así como sorprendido, dije wey, entonces llego ese día a la expo, y no, no este, pues me imagino que todos se van a acordar, ya estaba Fly, ya Fly era el señor Fly, ya pintó a mi lado, pintó Sketch, que si hubiera sido mi mamá, me hubieran metido unos cachetadones, así como de estás bien wey, porque ya él tenía, ya pintaba muy bien, estaba Humo, estaba Fix, me acuerdo Fix, no se me olvida, él llegó con todos sus amigos, que eran cholos en ese entonces, en bicicletas, los Rider, y con su grabadora pintada, ya con aerografía, yo me quedé de no ma, que chingón, ahí empieza todo hermano, ahí conozco a todos, y de ahí empieza mi pasión por el graffiti, porque ahí conozco a mi familia, que ahora es mi familia, tú eres mi familia, todos son mi familia, porque todos nos unió el graffiti, y ahí inicia mi historia en el graffiti hermano. No, pues que buena anécdota, la neta, ya con eso creo que acabamos, no, es que en serio, hablas con una pasión tan chida, en serio, que neta es admirable, el cómo sientes esto, no, el, el que, el que en verdad, ya, hay mucha gente que ya ve el graffiti como, de otra manera, ya lo ve como, ya como un negocio, ya lo ve como una forma, como, más de, de llamar la atención, a veces, no, y, y, y encontrar gente que en verdad así, le apasiona el, el simple hecho de, de haber sido parte, de algo, o sea, sin pedir, ¿entiendes? O sea, esto, para muchos, nos llegó así como que, de la nada, sí, poco a poco hubo cosas que nos fueron orillando, a, a que esto sucediera, y, y qué chingón, ¿no? Y, y qué bueno que, que a través de los años, muchos de los que nos dedicamos al graffiti, aprendimos, como te lo decía, que, que de esto sí se podía vivir, simplemente, era encontrarle el lado, ¿no? Porque directamente, así como haciendo graffiti, como tal, no, ¿sí? Pero era encontrarle el lado, y tú lo encontraste, por el lado, después, ya de, de la aerografía, ¿no? Por medio de Fly. Ah, en mi vida, primero, eh, llegó el graffiti, eh, el graffiti fue como el parteaguas, eh, ese día en la expo, conozco a Fly, Fly vendía ya, eh, las bolsitas de, de válvulas, venían, no recuerdo, si eran tres o cuatro válvulas, y, yo ya había terminado mi graffiti, ahí tengo las fotos, unas cosas bien horribles, y ya cuando pruebo la válvula, que es lo que comentábamos, me di cuenta que podías con esa válvula, hacer cosas más chingonas, ¿no? Más elaboradas. ¿Punto verde o? No, 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 la punto verde ya es nueva, en ese entonces era la, Fat Cap, la DIN, eran las dos válvulas como, y había una que le llamaban transversal, en ese entonces, que le podías girar, y, y te daba, esas eran las, y, y las, 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 las cuidábamos con, era tu vida hermano, o sea, comprar unas válvulas, no era algo sencillo, entonces, agarrabas tu, tu botecito de acetona, unos acetona, unos thinner, terminabas de pintar, y las echabas ahí, las cerrabas, pero antes de echarlas, le soplabas hermano, siempre terminabas con todos los dos visiones de pintura, porque, no, porque no querías que se, si de repente le dabas así, ya no salía, no, no, tirar una válvula esa, era, era como cuando tu mamá te metía en los chanclados, porque no te acabas la comida, o sea, te decía, acabatelo todo, pero ya no quiero, no, aquí no hay gatos, o no hay perros, me acuerdo bien, y te tenías que comer todo hermano, entonces, tirar una válvula, era así como de, no, no, entonces las cuidabas con tanta pasión, porque sabías que esas te iban a servir para otro mural, y no podías tener tantas válvulas hermano, entonces, ahí conozco las válvulas, y de ahí empiezo, pues, mi pasión, empiezo a hacer letras, pasa un tiempo, Fly me da su tarjeta, y, y, y un día me la encuentro en el taller, y, y la veo y le marco, ¿no? Entonces, en ese entonces, no había teléfonos en tu casa, o sea, tenías que ir con la vecina, que tenía el teléfono, que era la que tenía feriecilla, que tenía chance de que le te pusieran línea telefónica, y te prestaba el teléfono hermano, entonces, ibas y ya le decías, me prezo el teléfono, y ya lo sacaba por la ventana, me imagino que muchos se van a acordar, y ya, ella decía, ¿a quién le vas a llamar? y ya, pa, 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 y ya nomás te pasaba la bocina, para que tú, y ya me acuerdo que le hablo, Fly, ¿qué pasó? Fly, ¿y dónde andas? Todo el mundo, preguntamos que quién eras, porque en ese entonces yo no conocía a nadie, ellos ya eran la segunda Expo Graffiti, ellos ya se habían visto una vez, entonces, como ya era la segunda, ya todos se conocían, entonces, yo llegué a la segunda, pues, yo a mí no me conocía a nadie, me dice, güey, todos te hemos buscado, que quién te conoce, y nadie dice que nadie te conoce, güey, vivo aquí en Río Blanco, ¿por qué no le caes? y llego a su casa, él ya tenía un tallercito, y ya yo veo aerografía, veo letras, y yo estaba súper emocionado, pero emocionado, y me emociono más cuando me dice, no quieres ser parte de mi crew, y yo le digo, ¿qué es un crew? o sea, imagínate, o sea, no tenía ni la más remota idea de nada, no sabía que era un tag, no sabía que era una bomba, no sabía que era una pieza, nada, entonces, él me empieza a dar como una plática, como de qué era el graffiti realmente, y me dice, ¿no quieres pertenecer a mi crew? yo me sentía el hombre, el chavo en ese entonces, pues afortunado, porque Fly me estaba invitando a un crew de graffiti, y le digo, por supuesto que sí, y me hace parte de su crew, y me dice, ¿sabes qué? este, va a ver, estamos pintando en Iztapalapa, hay un concurso, y este, llevamos una semana, y mañana se acaba, ¿por qué no vas a vernos? le digo, Simón, y ahí voy, voy a verlos, llego a verlos, estaban todos pintando, y ya, unas cosas increíbles, y me dicen, ¿quieres pintar? le digo, pues Simón, se pina ahí un pedacito de barda, ya uno me regala una lata, otro me regala otra lata, y empiezo a pintar el graffiti, déjate que te interrumpa, también era algo como muy bonito, del graffiti de antes, y la neta, la banda se compartía tonos, porque a veces se te acababa, ¿no? sí, regálame blanco, y regálame negro, y regálame un tantito de, sí, ¿no? sí, porque, porque no, no había, o sea, estábamos morros, en ese entonces, pues pintar un mural, realmente salía caro, y este, y pues te tenía que salir de ti, para comprar los aerosoles, entonces, se termina el evento, y ya le digo, pues ya me voy, no, no, pero se acompaña, nos va a hacer la entrega de los premios, y le digo, ok, pues ahí me lo hice mi amigo, ya conocí a otros más, ese día, nos vamos todos, y pues para no hacer la larga, en primer lugar se lo llevo Fly Sketch, un viaje a Los Ángeles, y en segundo lugar dicen, José Gatica, y yo me quedo, güey, yo no pinté toda la semana, yo nomás pinté un solo día, no estaba yo en la lista, no sé, y, y me dan 150 latas, o sea, imagínate en ese entonces, en el noventa y tantos, que te dieran 150 latas, es como, no, fácil, fácil, hermano, sí, entonces, me dieron 150 latas, una beca, para estudiar arte en Tlalpan, pero lo más importante no fueron las latas, hermano, ni, ni el, o sea, lo agradezco toda la vida, al flaco, pero no fue realmente, esa mi recompensa, mi recompensa fue que, me vieron, ya, ya era yo como de, a ver, este güey está interesante, jálalo, ¿me entiendes? Exactamente, en ese momento, fui aceptado, oficialmente, es como si me hubieran puesto la corona acá, de la princesa, así como de, a ver, pásele, ya es parte de la realeza, ¿no? Así, ya era yo, ya no era el invitado, ya no era, ya era yo parte de esa familia, de, de grafiteros, de esa, ahora, que ahora, después de tantos años que estás aquí, que estamos en la entrevista, esa familia importante que hizo que el graffiti tuviera ese auge que hasta la fecha hay, con esos grandes artistas que se merecen todo mi respeto y los admiro y aprecio su trabajo, y si a mí algún día en el 95 me hubieran dicho, mira, estas son las fotos del graffiti del futuro, yo les hubiera dicho, eso no existe, eso no se va a poder hacer, jamás me imaginé, tanto talento que hay ahora, grandes exponentes del graffiti, que, que la verdad, me quito el sombrero, hermano, la neta, hay un nivel tan chingón, y el, el haber sido parte de, 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 de esos inicios del graffiti, soy el hombre más afortunado, hermano. Sí, claro, o sea, es importante, y, y yo creo que, ese fue lo, lo, lo que provocó en nosotros a, a, a crear este proyecto, porque, eh, se fueron olvidando muchas cosas, ¿no? Así como fue avanzando el graffiti, así como fue industrializándose, porque ahora ya es un gran negocio, ¿no? eh, también se, se fue olvidando una gran parte de la historia, ¿no? Se fue olvidando, eh, como ese rato te decía, los que, para nosotros, eran, eran los, nuestras guías, ¿no? O sea, nosotros para, para hacer graffiti necesitábamos ver, qué hacía Gatica, qué hacía Sketch, qué hacía Acer, ya en su momento, qué hacía Humo, Junior, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es importante nombrarlos, sí es importante, eh, pues, ponerlos acá, en lo más alto, porque, porque realmente de ahí nosotros, eh, pues, nos influenciábamos, ¿no? Aquí la pregunta es, ustedes, ¿de dónde se referenciaban? Porque realmente era más difícil, ¿no? Ahora sí, ahora decimos, ¿no? Hay mucha gente que dice, ahora el graffiti es más fácil, ¿por qué? Dicen, ya tienen mejor, eh, equipo material, ¿no? Para, para hacerlo, ¿no? Ya tienen mejores bardas, porque ya las casas ya están más chingonas, ¿no? Este, ya, ya se ponen sus lonitas, o sea, ya es todo un proceso bien, bien chingón hacer graffiti, válvulas de todos, tonos de todos, ¿no? Y, y ya tienen muchas referencias de, de sobre qué plasmar, en esos tiempos, ¿cómo hacían ustedes? ¿De dónde se referenciaban? ¿Cómo, cómo sacaban? ¿Cómo provocaron? Eh, de tal manera que cada quien adoptó un propio estilo, porque también eso era difícil. Ah, mira, eh, es, es un punto bien importante, eh, ahora como te lo comentaba hace ratito, ahora, eh, todo está a un clic, y, y no es malo, o sea, realmente no es una crítica, o sea, qué chingón, qué chingón, porque, porque ahora puedes ver graffiti de todo el mundo, y ahora comparamos el graffiti mexicano con el resto del mundo, lo que antes no existía, antes nosotros pintábamos graffiti, y no llegaba más a, a, a una fotografía de dos exposiciones, que de esas dos exposiciones, diez o ocho te salían todas borrosas, todas negras, y nomás rescatabas una, y hasta ahí, sí, y la, la, la toda gacha, no, o sea, no había manera de, de esta no me gusta, la borro, o saco cincuenta fotos, y, y, y ya después borro las veinte, y me quedo con diez chingonas, ¿no? En ese entonces solamente tenías doce oportunidades, después hubo veinticuatro oportunidades, y después hubo treinta y seis oportunidades, porque ya después salieron las, 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 las Advantix, que ya hasta eran panorámicas, pero no veías lo que fotografiabas, o sea, si la regabas, que, que el sol, que la sombra, que no sé qué, a final de cuentas, no, no, no había una manera de, de, de llevar el graffiti más allá, o sea, eh, era muy reducido solamente a tus fotografías, o a tus amigos, entonces, ¿de dónde nosotros agarramos, eh, el, el, el muralismo, en este caso yo lo veo, estaba yo platicando con Satir, eh, nos acabamos de, de encontrar, y me da mucho gusto volverlo a ver, yo recuerdo que cuando hicimos Apocalipsis Mexica, que ahora, que ahora es bien curioso, porque, porque regreso a la escena, y muchos me dicen, wey, por ese graffiti yo hice esto, por ese graffiti yo hice esto, por eso, yo tengo unos tatuajes que me hice en Estados Unidos, y, 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 mi, mi amigo lo va, lo va, lo va a ver, este, él me dice, ¿sabes qué? me influenciaste para, para ahora ser tatuador, me gustaría tatuarte, y, y platicando me dice, es que yo vi, cuando estás en la basada, yo vi esto, yo vi lo otro, y dices, qué chingón que no, no tenías que agarrarlos de la mano, simplemente era la pasión que ellos mismos tenían y ellos te veían, pero solamente si pasaban por tu barda, entonces en ese entonces como no había información, no había de dónde ver, nosotros nos basábamos a los libros, entonces lo que platicaba con Satir cuando hicimos Apocalipsis Mexica, nuestro mentor o nuestro gurú, o el que nos hacía ver lo que nosotros pintábamos, era González Camarena hermano, o sea, ese era lo que veías, esos eran los libros de texto de la primaria donde salían sus obras, que hasta la fecha es un señoronón, ¿me entiendes? Eso, en ese entonces, yo creo que muchos, no nomás yo, esas eran nuestras influencias hermano, los pintores mexicanos, porque eso era lo único que tenías para ver, no podías ver obras de otros países porque no había manera de llegar a ellas, entonces esa fue nuestra influencia para que nosotros pintáramos el muralismo, que es una de las cosas que hasta la fecha es lo que más me ha llamado la atención, entonces esa es como la respuesta, González Camarena y los pintores mexicanos fueran los que nos hicieron que nosotros plasmáramos ese tipo de moralismo. No, pues sí, sí, porque realmente es una, era un cuestionamiento que yo tenía acerca de, bueno, o sea, nosotros veíamos a ustedes, pero ustedes, pues a quién veían, no, o sea, realmente eso es lo importante, ahora que tocas el tema de lo del apocalipsis, no, yo lo, yo apenas lo comentaba en uno de los programas que hicimos y mucha banda, no, si me escribió y me habló y no, güey, yo no me acordaba de esa pinta, ese mural y todo, no, se le por un momento como que se olvidó ese mural, no, pero es que fue muy adelantado a su época realmente, fue muy adelantado porque para esos años muchos de los grafiteros andábamos bombardeando y tajeando toda la ciudad, o sea, ni siquiera estábamos pensando en hacer piezas y mucho menos en un mural como ese, no, o sea, era enorme, era enorme esa barda, o sea, era enorme, estaba en una de las avenidas más transitadas de Ciudad Nezahualcóyotl, o sea, realmente Chimalhuacán y casi calle 7, o sea, decías. El inicio del Estado de México. Bienvenidos al Estado de México. Entonces, fue un tema donde, o sea, a mí que me tocó vivirlo como espectador, cuando llegué a ir el primer día y ahí a piratearme los bocetitos, ¿no? Este, había un chingo de bandas, hacían excursiones de que se iban de pinta para ir a ver ese mural, ¿no? O sea, fue algo muy, muy cabrón para esos tiempos y que después de ahí sí cambió el graffiti mexicano por mucho, porque ya de ahí empezaron las grandes producciones, o sea, eso sí derivó a que mucha banda dijera, güey, pues si ellos ya lo hicieron, pues nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Y realmente fue un proceso muy chingón. No sé cuánto tiempo se hayan tardado, no sé cuántos aerosoles se hayan aventado, no sé si anduviste regañando al sátiro o él a ti, así como es. Fíjate que fue algo bien curioso, siempre lo he comentado, el graffiti en el 99, 96, 97, fue satanizado, éramos como esa escoria de la sociedad, porque como bien lo dices tú, se hizo tan popular que todos querían pintar graffiti, pero aparte del graffiti había el que solamente hacía tags, el que hacía bombas, entonces la ciudad se, o sea, todos, 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 todos empezaron en ese momento a hacerlo algo propio, pero, pero se salió de las manos, hermano, entonces el metro, las casas, todo estaba lleno de graffiti, ¿qué pasó? Que pues la misma sociedad nos empieza a satanizar, ¿no? Entonces, no había un rostro del grafitero, realmente no existía en ese entonces, quien dijeras, ok, graffiti, ahora dices pintores mexicanos y podemos nombrar, ¿no? Este, 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 entonces entonces decías graffiti y no había, o sea, solamente tú en la mañana te levantabas y ya veías que la barra estaba pintada y hacías tu coraje, pero no había un rostro, entonces, cuando nosotros hacemos Apocalipsis Mexica, ahí estaba el rostro de todos los que hacíamos graffiti, mural, con permiso, sin permiso, entonces la gente tenía a alguien, a quien hacérsela de todos, hermano, entonces fue bien curioso porque yo platicaba con Satir, cuando empezamos a hacer el mural, eran mentadas de madre, nos llegaban a mentar cosas, era gacho, la neta era bien gacho, y ahora lo veo y digo, ¿cómo pude haber soportado tanto, hermano? Porque aparte gastabas el material, asoleada, ¿no? sin comer, sin comer, no trabajabas, porque al estar pintando, por lógico, no generabas, pero lo hacías meramente por ese amor a la pintura, y la gente te decía de cosas, te mentaba la madre, pasaban los microboceros, todo el mundo te decía cosas bien gachas, pero como fue pasando los días, y fueron viendo la evolución, cambiaba la expectativa de la gente, hermano, ya te decían, oye, qué chingón, y te tocaban, y felicidades, y al último, nos llevaban de comer, así, hermano, ay, qué chingón están, no man, qué quieren, les invito un refresco, tráigan a los jóvenes, o sea, cambiaba la manera de ver, o sea, nos dimos cuenta en días, cómo cambiaba la expectativa de la gente, hermano, y eso fue lo que me atrapó a mí, lo que me hizo, que me gustara el graffiti, esa fue una de las cosas que me atrapó, el poder hacer algo que la gente disfrutara, ya nos decían que tenían unas bardas, que si queríamos ir a pintar a sus casas, que tenían un negocio, ¿me entiendes? Ya empieza a cambiar la manera de ver el graffiti, por eso es que a mí el graffiti legal, en ese entonces, me atrapó, y por eso siempre pedíamos permiso, porque tenías la oportunidad de hacer las cosas con calma, que lo que no pasaba cuando se hace una bomba, y ese tipo de cosas, entonces, esa fue mi manera de ver el graffiti, de una manera más artística, y me atrapó, y sin querer, sin saber, ahora me lo platicas, que iba a marcar una etapa en la vida del graffiti, y la neta, pues hace algo bien chingón. Sí, no, sí estuvo muy muy chido, pues sí, como dices, que todo eso, mira, todas esas cosas de las que hablamos, ¿no? se siente chingón, como dicen o decían los viejos, recordar es vivir, y la neta, uno lo sigue viviendo, uno a veces, podrá decirle a la nueva banda, pero es que ya no pinta, pero es que tú ya casi ni pintas, porque nosotros aprendimos, que también llega el momento donde ganar una feria, es importante, ¿no? o sea, realmente tú lo dijiste ahorita con el mural del apocalipsis, mira, le invirtieron un chingo de aerosol, pintura, tiempo, este, realmente como tú lo dijiste, muchos, muchos que nos dedicábamos al graffiti, era salirte del cantón, a lo mejor desayunado, pero hasta que llegaras era volver a comer, ¿no? si te iba chingón, te invitaban algo, como dices tú, porque también era algo, parte muy bonito de mucha gente, que ya decía, pues ahí viene la ofrenda, ¿no? porque de repente sí le conmovía a alguien, y decía, güey, va chingénse una coca, o unas naranjas, o algo, o sea, eso era parte de también lo que era antes la comunidad, ¿no? que ahora ya también se ha esparcido, ya cada quien hace lo suyo en su casa, encerraditos, y ya no quieren ver nada más, pero tenemos que hablar de alguien muy importante también en el punto de unión del graffiti, porque yo creo que fue una referencia que unió a varias partes de la Ciudad de México, que fue Don Cholo, ¿cómo fue que lo conociste? ¿cómo llegó? ¿cómo empezaste ahí a chambearle, a aerografiar? Mira, es un punto bien importante, y a lo mejor casi nunca lo he tocado, remontándonos a, a cuando eres niño, ¿no? a cuando era niño, te gusta el graffiti, te gusta la pintura, pero, del otro lado, de lo que te gusta, están las carencias, hermano, ¿no? pues no hay feria, vives mal, realmente, ¿no? o sea, vivíamos muy mal, casas de cartón, o sea, no estaba chido, o sea, entonces, tenías la pasión por un lado, pero tenías las necesidades por otro, entonces, ¿qué pasa conmigo? y, para llegar a ese punto, entonces, yo, yo estoy en el auge del graffiti, y, y un día, me dice, Fly, vamos a ir a pintar al Chopo, famoso el Chopo, y fuimos a pintar unas cortinas, y recuerdo que íbamos en el camino, y me dice, mira, yo trabajaba aquí en el bazar de Zaragoza, ¿no? en ese entonces empezaba el bazar de Zaragoza, y, y le digo, y me dice, al rato que regresemos, pasamos a ver a don Ernesto, mucha gente no sabe cómo se llama, porque todos lo conocen por Don Cholo, ya dije su nombre, pero merece que sepan su nombre, y me dice, este, vamos a pasar a ver a don Ernesto, en ese entonces no era Don Cholo, ¿no? Que realmente, siempre me pregunta fue, ¿le pusieron Don Cholo, o no hice auto de Don Cholo? Le pusieron Don Cholo, entonces, regresamos del Chopo, pasamos a saludarlo, Fly había tenido un, un, un local ahí, él ya hacía aerografía, y, y luego lo dejó, yo recuerdo que, que había ido a ver, y, y ya algunos amigos, tenían ropa pintada por él, y yo decía, no vamos, qué chingón, llegamos a ver a Don Cholo, lo saluda, el, el, Don Cholo, una persona admirable, lo aprecio mucho, es bien importante en mi vida, este, y, y le dice a Fly, mire, este, gatica, él también pinta, y hace aerografía, y ya, oh, joven, porque tenía esa frase, este, ¿qué pasó joven, cómo está? A ver, trégame sus dibujos, entonces ya un día, yo voy ya solo, le llevo los dibujos, y me dice, a ver, hagáme una playera, ¿no? Y ya le hago una playera, él vendía playeras en ese entonces, y, y la pone y se vende, entonces, luego me dice, dame dos, luego dame tres, luego dame cinco, luego dame diez, luego dame veinte, ¿qué pasó? en ese momento, la expectativa mía cambia, ¿por qué? Porque estaba el, el grafiti estaba en auge, hermano, o sea, expos todos los fines de semana, revistas, fanzines, popular, habíamos ido a pintar a diferentes partes de la república, gastos pagados, y yo me meto en la aerografía, y descubro que hay dinero, hermano, hay descubro que ahí puedo vivir de lo que me apasiona, entonces, veo, dinero, pasión, graffiti, mi vida, ¿no? y estaba esa disyuntiva de, ¿hacia dónde me dirijo? Quebrado todo el tiempo, de familia humilde, sin dinero, dije, no, me voy por acá, entonces, mientras todos pintaban graffiti, yo empiezo a hacer aerografía, entonces, soy de los primeros que empiezan a hacer aerografía, hermano, en un bazar comercial, ya público, entonces, me empieza a ir muy bien, me compro mi primer, o sea, ¿sabes lo que era comprar? ¿su primer coche en esos años era así como algo que jamás en mi vida se me había pensado que yo iba a poder realizar? No, pero pues si, yo me imaginaba con playeras de 500 pesos. No, no, creo que costaban 80, 120, no, estaban súper baratas, Don Cholo me va a escuchar, va a decir, no, este, joven, no las damos tan caras, porque siempre fue muy propio, entonces, conozco a Don Cholo, él empieza a meter las ondas de los diquis, de los Ben Davies, de la ropa chicana, realmente, no había en México, o al menos en la periferia, un lugar donde consiguieras esa ropa, hermano, entonces, pues, pues, imagínate, sí, o sea, se volvió una locura, o sea, fue una verdadera locura, hermano, eran ríos de gente en el bazar de Zaragoza, hermano. Sí, porque llegaban, pues, ahí de todos los barrios, ¿no? O sea, todos los barrios, gente que venía hasta de Tacubaya, de Hidalgo, o sea, el FAD, un amigo mío que va a estar escuchando, siempre está al pendiente, venían de Hidalgo, hermano, a comprar la ropa, y por lo tanto, pues, me venían pintando y decían, pues, me llevó una playera, entonces, ahí inicia mi historia con Don Cholo, ahí crecimos juntos, porque creo que tuve la fortuna de ver desde que él inició, hasta que, pues, fue un súper local, que todo mundo lo conocía, ¿no? Venía gente de Monterrey, y, pues, yo era la aerografía este, me decían, oye, va a haber un evento de, ¿vas? Simón, y ahí llegaba y pintaba, entonces, fue algo, algo bien chingón, y algo que me marcó mi historia, y algo que, que siempre en todas las entrevistas, le voy a hacer hincapié, le voy a agradecer, que me haya dado la oportunidad de haber estado con él tantos años, me metí ocho años con él, y, y que por, por él, me metí en el rollo chicano, hermano, sin querer, sin querer, o sea, porque ahí viene la otra historia, ¿no? Ahí viene la historia chingona, o sea, ahí viene algo bien bonito, ahí conozco a mi esposa, ¿no? Ella trabajaba en un, uno de tatuajes, estuve yo ocho años, ella estuvo como seis, y jamás nos encontramos en el bazar de Zaragoza, jamás, o sea, ¿cómo, cómo el destino tiene las cosas acomodadas, ¿no? Sí, la magia del universo. Ella trabajaba en el, en el, en el pasillo A o B, si no me equivoco, mami, en el, en el D, yo estaba en el M, M43, ella en ese entonces estaba en el bazar, yo estaba en el bazar, pero, nunca, nunca la encontré, o sea, nunca la encontré, ¿no? Entonces, ok, no, la conozco después, entonces, con Don Cholo llegaban las revistas, empezaron a llegar los discos, el diablo que apenas estuvo aquí, vino a grabar un, un, un este, de su última canción, la vino a grabar aquí al estudio, que no me lo iba a imaginar, es otra cosa que se ha logrado, eh, eh, las válvulas, las revistas, la gente, todo, ¿no? Entonces, le llegan las revistas de los Riders, y yo las empiezo a ojear, y yo veo, pues, todos los eventos, entonces, yo decía, no mames, qué chingón, o sea, entonces, yo, yo, yo siempre decía, o sea, imagínate poder ver estos coches en un evento, o sea, no pintar, verlo, verlo, o sea, no verlo, nada más, sin imaginarme que el destino me iba a llevar a Long Beach, a California, a, a eventos de los Riders, con mis pinturas en los coches, hermano, o sea, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue el llegar allá? ¿Cómo fue la conexión? ¿Cómo te invitan? Eh, el destino y mi esposa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, eh, yo empiezo, me salvo que con Don Cholo, o, porque ya eran muchos años, y yo quería como seguir, 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 sigo en la onda de los, del, 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 del Lord Rider, conozco a mi esposa, me dan mi visa, yo no tengo familia, ahora tengo mucha familia, Mike, mi cuñado, Hugo, el señor José, por nombrar, algunas personas importantes, en mi vida, en Estados Unidos, este, eh, me gusta la onda chicana, empiezo a pintar, me dan mi visa, y yo dije, bueno, yo tengo la visa, y, y luego, ¿no? Conozco a mi esposa, y le digo, oye, es que, ya me dieron mi visa, y me dice, ah, pues yo estuve viviendo en Estados Unidos, y mi hermano vive en Estados Unidos, si quieres le digo que, pues, ¿qué vas a ir? Le digo, Simón, y un día me habla mi cuñado, me dice, oye, te veo en Tijuana, y, y llego a Tijuana, lo conozco en Tijuana, sale por mí, nunca lo he visto en mi vida, y le digo, yo pinto, hago aerografía, ajá, ¿no? O sea, en buena onda, o sea, me decía, Simón, me fui una semana, le digo, oye, déjame pintarte algo, ¿no? En agradecimiento, y me dice, este, Simón, 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 me dice, ok, píntame mi caja de herramientas en mi trabajo, y yo he sido, machis, ¿no? O sea, yo no sabía todavía cosas de él, entonces, él me dice, es que yo tengo un coche viejo, pero para ese entonces, tenía, tenía, tiene un Chevrolet 53, y lo acababa de desarmar, entonces, yo nunca lo vi terminado, ¿no? Entonces, yo lo vi en su casa, y le dije, déjame pintar alto, no, sí, y luego, píntame la caja de mi trabajo, voy, le pinto la caja, la ve y me dice, no mami, qué chingón, ¿por qué no me dijiste? Le digo, pues te estoy diciendo, entonces, me dice, pinta algo, y me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a una junta, con mis amigos, vamos, jamás me imaginé, que esa junta, era con, Oldies Car Club, de San Diego, hermano, los, el primer, o los pioneros, o los primeros, clubs, de low rider, en Estados Unidos, o sea, jamás me lo imaginé, que el destino, me iba a llegar ahí, entonces, ya agarro, ya, les enseño, la, la, les enseña a mi cuñado, y todos, oye, no mami, está chingón, que, a ver, que, que pinta, y ahora, si me dice, a ver, pinta en mi coche, ya pinta en su coche, regreso a México, y así de volada, empiezo a buscar toda la historia que tengo, y, y busco las revistas de low rider, de en ese entonces, cuando yo estaba en el bazar de Zaragoza, y pues me llevo la sorpresa, hermano, ahí estaba mi cuñado, ahí estaba el señor José, el flaco, o sea, los, 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 Estados Unidos, que yo revisé esas, cuando estaba en el bazar de Zaragoza, yo las revisé, sin pensar que después iba a estar platicando con ellos, y que iba a ser parte de, 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 de la familia, ¿no? porque, pues mi cuñado es, pertenece a ese club, y, y se abre un mundo diferente, hermano, el destino me lleva y me recompensa, con lo que yo siempre quise, regreso a México, y, me voy a West Coast, hermano, no, o sea, no me lo esperaba, o sea, todas las cosas que pasas, todos los, los, los tropiezos, todo, todos tus sufrimientos, todo eso de estar picando piedra, picando piedra, todo tiene una, recompensa, hermano, nunca lo haces pensando, en que va a haber una recompensa, ¿no? Pero, la obtengo, ¿no? Entonces, por azar del destino, llego a West Coast, y me quedo en el programa de West Coast, entonces, luego regreso a Estados Unidos, y ya no eres el primo del cuñado, del tío, del bababá, ¿me entiendes? Ya dicen, este güey estuvo en West Coast, me abrió otro panorama bien grande, hermano, sin querer, ya estaba yo, ya con un hombre, ¿no? Gerardo Gómez Borbolla, que fue el productor de, de West Coast, que también le voy a agradecer toda la vida, el que me haya dado la oportunidad de pertenecer al programa, este, hizo que, que de ahí naciera el, el gatica actual, ¿me entiendes? el gatica que, que empecé a, a, a escalar, a escalar, a escalar, a escalar, sin pensar, a dónde me iba a llevar el destino, Sí. No, qué chingón, la neta, no hombre, esto está como para hacer una película, en vez de esta entrevista, neta, que, la pita apuntando todo muñeco, porque este es nuestro próximo filme, acá con la vida de gatica, qué chingón, pero, en una parte de esto, de este proceso, o, o, cuando conoces a Don Cholo, hay otra parte que fue Basar de Zaragoza, que fue muy importante para esos años, unir, eh, pues a, a bandas de diferentes lugares, ¿no? Como tú lo dijiste, venía banda, pues hasta de provincia, pero realmente, Basar de Zaragoza, sí fue un punto donde también, eh, la banda ahí se, se juntaba, ¿no? hacían sus juntas, hacían dos crews, incluso hasta hubo una expo ahí, ¿no? Oh, sí, 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 eh, Don Cholo me patrocinó, yo todavía me recuerdo que me puso las latas y todo, porque se hizo un, una, un evento en la, en las, en las barras del Basar de Zaragoza, o sea, o sea, de por sí la gente que había en el Basar de Zaragoza, y luego una expo, entonces, lo chingón fue que ahí, fue un punto donde todos los jóvenes de ese entonces, todas las culturas urbanas, que ahora les llaman, eh, tenían una identidad, tenían un lugar donde, podían compartir con la gente que les gustaba lo mismo, no había otro lugar, o sea, tú te ibas de ese, te salías del Basar de Zaragoza y volvías a ser el, el normal, o el inormal, o el que lo regañaban, o el que estaba mal, o el, o el pelón, o el, o el grafitero, o, o el mal visto, pero cuando entrabas al Basar de Zaragoza, eras, parte de una familia, independientemente con las broncas que había entre los barrios en ese entonces, que no se podían ver y que siempre había problemas, realmente tenías una identidad, el Basar de Zaragoza fue una identidad para muchos jóvenes en ese entonces, fue el lugar donde podían expresar, el lugar donde podían compartir, el lugar donde podían sentirse miembros de una sociedad, o de un, de, de un, miembros de, de, de una familia, hermano, o sea, ahora ya lo vemos maduramente y, y yo te puedo decir que, que te sentías como pez en el agua, hermano, solamente ese pedacito del Basar de Zaragoza, porque hubo, en la López Mateos hubo otro Basar, y antes de Basar Zaragoza estuvo el de, por donde estaba el aeropuerto que se llamaba Aerotianguis, y nunca tuvo el auge que tuvo el Basar de Zaragoza, hermano, y Don Cholo fue esa pieza fundamental para que el Basar de Zaragoza fuera eso, el Basar de Zaragoza. Sí, porque como dices empezó a traer, o sea, ropa que no topabas en otros lados, ¿no? Empezó a traer tribal, que la neta para uno como grafitero, o sea, tener algo tribal, era algo muy cabrón, o sea, no solo lo veías en revistas, no, no cualquiera, esas eran de 500, como las de Gatica, no, o sea, es que, es que, si, si era, o sea, te traía todo, o sea, yo creo que no había personaje, a lo mejor, en ese tiempo, con esa visión, de traerte ese mundo, de allá hacia acá, ¿no? y eso es lo que hacía Don Cholo, la neta te traía cosas que tú ya habías visto en alguna revista, o en algún video, y de repente el día te lo traía, porque incluso hasta traía los videos, ¿no? de raperos, ¿no? y la banda iba y compraba su CD, ¿no? te traía la música, te traía que, de repente ya hasta los tenis, ¿no? los cortes que antes aquí no se topaban, y era un lío, ¿no? entonces si fue, si fue algo muy cabrón, es el bazar de Zaragoza, y sobre todo esa expo, ¿no? que mucha banda dice que estuvo muy chingona, yo la neta, no, no, no asistí, ¿no? yo ya fui a ver después las pintas, pero pues, ¿qué tal estuvo chingón? oh sí, fue algo bien bonito, pues, en sí, ese cuadro me lo regaló un amigo, y esa pinta le hice en el bazar de Zaragoza, y este, entonces, Don Cholo trae todo lo que todas las culturas querían, el graffiti, los cholos, las patinetas, porque ya vendía patinetas, la ropa, los boom, los pantalones de la rayita, ¿cuál era? los boom, los cross color, esa ropa así súper aguada, la dota, había una marca de pantalones también que, ay, no recuerdo cómo se llamaban, pero, él trajo esa tendencia realmente, y la neta, o sea, independientemente de que trajo todas las culturas en un solo lugar, fue una pieza importante también económicamente hermano, porque tanto yo, como los que fabricaban los pantalones, los que traían las playeras, los que vendían las válvulas, era un lugar donde podías adquirir un poquito de dinero, en ese entonces que estábamos todos bien quebrados, entonces, económicamente, y aparte de, de haber sido un ícono, la neta, a mucha gente nos, nos hizo mucho bien hermano, hizo que nuestras vidas cambiaran, y uno de ellos, y uno de ellos, pues fui yo hermano, la neta, sí, me ayudó un montón el haber estado con él esos ocho años. Sí, no, sí, sí fue algo, algo muy chingón, en verdad, como anécdota, te podría decir que mucha de la banda, a veces, como tú lo dices, era, era tal, estaba tan cabrona la economía, ¿no? Que nosotros, a veces nada más teníamos 20 pesos, en la bolsa, y caminarle desde aquí, desde mi barrio de Sor Juana y Pantitlán, hasta el bazar de Zaragoza, tan solo para ir a comprarle dos fats, ¿no? Sí, sí. A veces, ni siquiera era para comprarle, a veces nada más era para ir a ver a Gatica, aerografiar, y ver, y ver qué nuevo veías, ¿entiendes? Porque, era la única forma en que tú, podías ver, seguramente, a alguien pintando, ¿no? Como te comentaba ese rato, el graffiti antes, sí se vivía en la calle, y realmente, eras afortunado si lograbas ver a alguien, haciendo graffiti, ¿no? Normalmente, siempre, ya se corría la voz, de que pintaron aquí, pintaron allá, y no alcanzabas a ver al que lo pintaba, no alcanzabas ni a conocer al personaje, ¿no? O sea, todos eran, decías, ay güey, ¿cómo será este güey? Y te alucinabas, ¿no? Pero ya tenías algo seguro, Gatica lo tenías ahí, y la banda, en serio, yo me pregunto, ¿cómo le hacías, güey, ¿cómo llevabas eso en ti de ser Gatica? Porque la neta, eras muy admirado, eras en ese tiempo, toda la banda, así como que siempre viéndote, aerografiabas en un pedacito de pasillo, y toda la banda ahí llena, o sea, era algo, bien, bien cabrón, no lo dejan ni respirar a este camarada, ¿no? No, y fíjate que ahorita me hace recordar esos momentos, porque en efecto, ¿no? O sea, se juntaba tanta gente, que realmente, o sea, si yo daba un medio pasito para atrás, ya pegaba yo con alguien, ¿no? Y no faltaba el que llegaba y ponía el brazo así, y ya casi, casi te recargaba su cabeza en él, o sea, nacían amorigos ahí, ¿no? Porque, te lo juro, ponían sus manos así, y yo tenía así todas las manos así, y me hacía para atrás, y todos hacían para atrás, me hacía para atrás, todos acercados, o sea, era una cosa bien curiosa, pero, pero ¿sabes qué? Que fue algo bien chingón, sin querer, o sea, y no quiero oírme egocentrista, simplemente es un homenaje a la gente que me lo ha dicho, yo no pude haberles enseñado, ¿no? Yo no, yo no pude, yo no les enseñé, pero mucha gente me decía, es que güey, yo no me paraba y veía, y yo veía cómo le hacías, y agarrabas una tarjetita, y le dabas con el aerófago así, y dabas el giro, y yo decía, no mami, qué chingón, ¿no? Muchos no me hablaron, muchos me hablaron, y ahora me los he encontrado actualmente, y uno de ellos es el Droner, que está ahorita en San Diego, California, y me dice, gracias por haberme influenciado, gracias por haberme, nunca te pregunté, nunca pude hablar, nunca hubo una conversación, pero yo me iba a parar ahí a verte, güey, y el haberte visto, me hizo ver que yo también quería hacerlo, entonces no fue directamente, pero fue parte importante para que ellos se dedicaran a lo que ahora se dedican, él es uno, el otro, y no, y súper importante también en mi vida, porque lo quiero mucho, Oren, que es Isaac Caballero, el diseñador de Joner, ahora, Joner también, un muy buen amigo, que también conozco su historia, desde abajo, Oren llegó chiquitito, hermano, era una cositita, así, ¿me entiendes? O sea, pequeñito, y era bien chistoso, porque llegaba con su mochilita, lo mismo que tú me dices, él hacía, o sea, no tenía apenas feria, para poder llegar al bazar de Zaragoza, y comprarse lo mismo que tú dices, una o dos o tres válvulas, y ojear las revistas, porque no las podía comprar, solamente era ojearlas, hermano, y ya las ojeaba, y ya decía, oh, y ya, y traía su libretita, y un día me acuerdo que, ya era bien tarde, hermano, eran como ya ocho, ya no tardamos en cerrar, y él ahí estaba Oren, paradito, y le digo como a muchos, le digo, ¿qué onda? ¿de dónde vives? ¿o qué onda contigo? ¿tus papás qué onda? pues estaba bien morrito, te lo juro, estaba bien morrito, no, dice, ya ahorita me voy, dice, yo vivo en Chihuahua, le digo, pues yo vivo en esa, ¿por dónde vives? no, pues por las dieciocho, yo vivo en la doce, vámonos, y se vino conmigo, nos vinimos en mi coche, y ya empezamos a platicar, y de ahí no me dejó, de ahí ya me iba a ver, nos hicimos amigos, luego me pidió trabajo, y para no hacerte la larga, se aventó doce años conmigo, hermano, y de ver ese niño, así chiquitito, en esos doce años, un personaje alto, y un muy buen ser humano, talentosísimo, te lo juro, talentosísimo, porque cuando pintaba conmigo, yo después ya lo admiraba, cuando él pintaba, o sea, él mismo hizo su propio estilo, y yo lo veía, y yo decía, güey, qué chingón eres, o sea, vamos a ser un pollo, ahí está, y yo me quedo así, un talentazo, hermano, por eso está, a donde está ahora, y como oren, pues mucha gente, hermano, conocí ahí, que hasta la fecha, todas me siguen escribiendo, o sea, que los conozco, desde hace, más de 20 años, hermano, y que crecieron conmigo, por estar, en ese momento, yo pintando, hermano, o sea, entonces, el haber, el haber, el haber sido parte, de que mucha gente, se dedique a lo que se dedica, por haberme visto, la neta, estoy bien agradecido, si, es que era algo, bien chingón, la neta, yo siempre he dicho, es que eras como nuestro Bob Ross, güey, neta, eras el Bob Ross mexicano, nada, nos parábamos ahí, y, y como dices, neta, mucho así nos daba pena, porque yo luego veía gente, que ya estaba atrás de ti, güey, y, y gente que luego hasta decía, no, se está viendo bien, o sea, yo decía, este güey no necesita tu opinión, güey, o sea, cálmate, este güey ya sabe, qué pedo, no, no, no interrumpas, no, pero, pero era algo chido, en serio, era algo, algo muy cabrón, por eso te decía, si, si marcaste algo muy fuerte, en muchos de nosotros, la neta, feo para los que no alcanzaron a vivir esas épocas, la neta, porque si, si fueron muy chingonas, la verdad, el, el, el verte ahí, o sea, es que ir al bazar de Zaragoza, era, era pasar a ver a Gatica pintar, o sea, y otra, pues un plus, ver a Don Cholo, ¿no? Porque, pues si, la neta, el don era acá como que muy vistoso, ¿no? Decías, ay, güey, el don, ¿no? Para un señor de esa edad, estuviera vestido como estaba, en esa época, pues era, admirable, porque no era común, o sea, estaba común en los morros, en, en la edad en la que estábamos, pero no, un señor, bigotón, así, tumbado, no se veía, entonces, por eso, también hizo un personaje, hermano, o sea, hasta la fecha sigue siendo un personajazo, Don Cholo. No, sí, y hablando de, de, de tu historia, ¿no? Y hablando de ese pedo de los cholos también, ¿qué representó en ti? Te comentaba acerca de, de la pinta que vi aquí en la, en la Tepozanes, de la, de la esperanza, ¿no? ¿Por qué hacer una pinta así? O sea, ¿qué querías, pues no sé, manifestar en, en, en hacer algo, de tu barrio? Porque, realmente, yo creo que en el graffiti mexicano, igual no se había hecho algo así por el barrio, ¿no? Si en dado caso todos ponían que graffiti, aerosol, o, o, o ya empezaban a hacer cosas como prehispánicas, pero realmente nadie tenía esa, esa idea como que ahora de representar a tu barrio por medio de unas letras, ¿no? Como lo hiciste de, con esas de la esperanza. Bueno, pues, todo nace porque, eh, pues te digo, vienes desde abajo, eh, estuve viviendo en Aguascalientes, eh, eran la onda de los cholos, luego llego, estoy en México con Don Cholo, y, y me doy cuenta de que, de que, de que necesitamos una identidad, hermano, ¿no? O sea, de que realmente el barrio es tu barrio, o sea, es donde vives, es donde creces, es donde, donde, donde surge todo, es, eh, las carencias, es, eh, donde tenías que ir a comprar petróleo, porque mucha gente, o muchos jóvenes no se van a acordar, pero, pues, antes no había lo que hay ahora, antes tenías que ir a comprar un litro de petróleo, para echarle a la estufa, para que la jefa, este, te cocinara, ya después tenías la oportunidad de tener gas, pero antes del gas, había petrolerías, hermano, o sea, y mucha gente no se acuerda, las petrolerías, hermano, entonces, todas esas cosas te marcan, el, el avenida Chimalhuacán, llena de, de, de pura tierra, y yo me acuerdo que mi mamá, eh, iba a la Mercedes, y te iba a traer fruta, porque vendía fruta, y yo me acuerdo que yo y mi hermano, nos llevábamos un carrito, nos aventábamos en los, ¿me entiendes? Entonces, todo esto se te mete, y fue lo que a mí me hizo, pensar en, 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 en la esperanza, pensar en, en ese nombre, que era, que es mi colonia, eh, hay una esperanza, hermano, después de eso, ¿no? Entonces, después empiezo a pintar para los barrios, y ya luego los chuelos me dicen, oye, píntame un mural para mi barrio, y, y empiezo a hacerles a cada uno, eh, su espacio propio, ¿me entiendes? O sea, su, su, esto es mío, esto me nos caracteriza, esto somos nosotros, y ahí nace, eh, la pasión por el muralismo, realmente, a mí me gustaba más, o me gusta más el muralismo, con, con una identidad, y, y por eso fue mi pasión, por lo que tú te acuerdas, del, de la esperanza, el apocalipsis, uno que hice en la, en la secundaria que decía, México, con un calendario azteca, casi siempre eran como, como, que tú lo vieras y te identificara, y dijeras, aquí me saco una fotografía, ¿me entiendes? O sea, en ese entonces, pues no había tantas fotografías, pero me refiero, yo, como, cuando lo ves en las películas, exactamente, ¿no? Que, que pasa la escena, y, 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 y pasan por las calles, y ves todos los murales, eh, yo veía eso, yo veía como que yo quería que cuando vinieran a Nesa, vieran eso mismo, hermano, o sea, eso fue lo que me hizo que yo, pintara ese tipo de graffiti, o, o ese tipo de murales, para que, la sociedad, conociera tu, tu, tu territorio, y no fuera nada más como, como meramente violento, sino que también hubiera el arte, hermano, eso fue lo que me influenció para hacer los murales que hice en ese entonces. Sí, no, y era un mural muy chido el llegar y, y aquí al, al, al barrio y ver ese, ese pedo, ¿no? O sea, ver que decía, y la esperanza, y pues, los que somos de aquí, pues sabíamos que, pues así era la colonia, ¿no? Realmente, y ya después de muchos años nosotros nos pirateamos esa idea, la hicimos ahí en el barrio, porque, pues sí, si era, si era ese, ese pedo, como tú lo dices, de, de, de hacer que también la banda se, se identifique contigo, ¿no? Porque, muchas veces, dentro de, de, de nosotros como graffiti, muchos amigos, o primos, o carnales, estuvieron ahí, ¿no? Conjunto con nosotros y, y ayudaron, aunque sea, a, a, a pinche, andar con los botecitos y, y, y no sé, a fondear, ¿no? Incluso empezabas a veces a pintarle y llegaba a la banda de ahí del barrio, a ver, yo te fondeo, yo te hago esto, yo le relleno, yo, entonces, y, y muchas veces, eh, nuestro ego dice, güey, pero pues voy a poner mi firma, ¿no? Y jamás, dices, bueno, estos carnales, pues también colaboraron, ¿no? Por eso yo lo, yo lo vi cuando, cuando llegué a ver ese mural, o sea, yo dije, qué chingón, ¿no? El, 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 el hacer que toda la banda se, se, se diga, güey, esto es de aquí del barrio, ¿no? O sea, porque a final de cuentas, yo creo que, que lo bonito del graffiti, es que eso se queda para, para la calle, o sea, no te lo llevas, ¿no? O sea, no, no te lo llevas. Aquí la pregunta sería, graffiti, ¿no? Para ti, o aerografía? ¿Qué, qué, qué diferencias hay, en ti, ¿no? Y sobre todo, pues, qué le deja a la, a la comunidad, porque pues como, como te lo decía, ¿no? Una parte del graffiti es que se queda, ¿no? Y la aerografía, pues es como más personal. Bueno, es una pregunta muy buena. Graffiti, murales, tú pon tu dinero, asoleadas, peligro, en ese entonces, era peligroso, hermano, llegábamos a pintar algunos barrios, donde era así como de, ¿tú qué haces aquí? ¿no? Llegamos a tener muchos, muchos conflictos en ese aspecto, pero fue historia, o fue mis inicios, aerografía, poder hacer el graffiti, en algo más pequeño, poder crecer, poder que tu trabajo, sea más valorado, en ese entonces, el graffiti, no lo podías llevar a algo pequeño, casi graffiti siempre era una barda, o, o, o cosas grandes, eh, pero no lo podías llevar a, a, era para el público en general, la aerografía, era personal, o sea, ya tú me decías, sabes que yo quiero que me, pongas mis letras en, en la carcasa de mi teléfono, o en el cofre de mi coche, ya podías hacerlo personal, para cada quien, y ya te generaba una ganancia, entonces, esa es la diferencia, de graffiti y aerografía, el graffiti, era tu pasión, la aerografía, el modus, para poder sobrevivir, para poder, eh, tener dinero, para poder pintar graffiti, y, la aerografía se hace popular, y crezco junto con ella, y me hace que mi vida, también de otro giro, pude, pude obtener cosas que, que jamás en mi vida me imaginé, entonces la aerografía me dio esa oportunidad, de llegar a West Coast, de llegar a Estados Unidos, de, de, de poder haber logrado, todo lo que logré, es, gracias a la aerografía, y el graffiti, es, el medio por el cual, me di a conocer, el medio por el cual, eh, pude, hacerle algo a la sociedad, me entiendes, pero la, la aerografía fue, el, el, el poder, eh, sobrevivir, o el poder vivir, de, del arte hermano, esa es la diferencia entre, graffiti y aerografía, y a, ¿a qué crees, que se deba a tu éxito? Híjole hermano, es que, créeme lo que yo solamente, me creo exitoso, como ahorita que tú vienes, te lo juro, o sea, yo no me siento un artista, no me siento, no me siento un ícono, no me siento, no me, solamente me siento así, cuando ustedes vienen hermano, cuando, bueno, hay éxito, en cuanto, o sea, cada quien tenemos un, un, una idea de lo que es el éxito, ¿no? Cada, cada persona tenemos, como, como una visión, de lo que sería el éxito, para, para mí, o para ti, ¿no? Hablo de éxito, en cuanto a, a lo que has logrado, en cuanto a, a que has cumplido, con tu familia, ¿no? En cuanto, a cumpliste el sueño, de tu mamá, ¿no? A lo que le prometiste, en algún momento, a ese tipo de éxito, ese éxito, que te hace, ser una persona, así como tú, o sea, plena, feliz, no, 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 no te ves así, como que, ay, güey, no, me dedico a lo que yo, nunca quise, ¿no? O sea, a eso me refiero, como éxito. Ah, pues, si, si hablamos en ese aspecto, hermano, eh, pues, soy el hombre más afortunado, la verdad, soy el hombre más afortunado, eh, el éxito, para mí, es el que, tú estés aquí, eh, el éxito, para mí, es que, eh, me escriban, el éxito, para mí, es el que, no me hayan olvidado, y el éxito más importante en mi vida, yo creo que ha sido, el ya llevar tres generaciones, hermano, el que me haya conocido, el chavito, que después se convirtió en señor, y de que después, se casó, y tuvo hijos, y sus hijos, después me conocieron, y ahora sus hijos, de sus hijos, me siguen conociendo, hermano, para mí, ese es el verdadero éxito, para mí, el haber trascendido, esas tres generaciones, me hace el hombre, más afortunado, me hace el hombre, más pleno, y me hace seguir adelante, mis hijos, mi familia, son ese motor, para poder, seguir, haciendo lo que hago, que es mi pasión, entonces, eh, si soy afortunado, si me siento pleno, si creo que no me equivoqué, y si creo que puedo decirle, ahora a las generaciones nuevas, que, que todo se puede, hermano, con adversidades, eh, porque lo vemos, en el aspecto de graffiti, y lo vemos, en el aspecto de aerografía, pero, pero estos mismos ejemplos, que estamos aquí, puede ser, de un tatuador, puede ser, de un arquitecto, puede ser, de un licenciado, puede ser, nada más le vamos a cambiar el nombre, pero hay gente, que, que le ha macheteado, hermano, yo creo que, el éxito es, que la gente, te lo reconozca, que la gente, te siga saludando, que la gente, siempre, esté al pendiente, de lo que haces, eh, yo creo que, ese es el éxito, más importante para mí, hermano, el que, el que hasta la fecha, siga vigente, es difícil, o sea, es muy difícil, el, el llegar, y mantenerte, durante 27 años, hermano, o sea, eso, la neta, para mí, es una de las cosas, que aún, no me la creo, el que ahora, mi hijo tenga 10 años, y mi hija tenga 20, y les pueda platicar, la historia de mi vida, y lo puedan ver todavía, eso es lo más chingón, y eso, o sea, a, a qué tipo de magia, o santo, eh, tú crees que, que, que sea por lo que pasó, o sea, porque alguna razón tuvo, para que tú lograras eso, o sea, hay gente que le machetea, pero nunca lo logra, ¿no? Tiene que haber algo más, ¿no? ¿Tú a quién le atribuyes eso? La pasión, yo creo que es la pasión, la pasión, pero antes de la pasión, el hambre, hermano, la neta, el hambre es donde te lleva, a todos los lugares, y el hambre es la que te hace, que no tengas miedo, hermano, cuando no tienes nada, ¿qué puedes perder? Sí. ¿Me entiendes? O sea, muchas veces hay gente que dice, no, es que si ya no tengo, y que si me va mal, y que, cuando nunca tuviste nada, cuando tu mamá repartió un huevo, para todos tus hermanos, un huevo, hermano, cuando te daba un plato de frijoles, y te daba un pedazo de pollo, ese pedazo de pollo, te tenía que durar, para las veces que te sirvieras frijoles, hermano, ¿qué te puede dar miedo? Sí. Ya no hay más para abajo, ¿me entiendes? O sea, empiezas, muchos dicen, es que yo empiezo de abajo para arriba, y yo creo que tienes que empezar de arriba para abajo, nunca debes de olvidarte, a dónde estuviste, nunca tienes que olvidar, de dónde vienes, nunca tienes que olvidar, que vienen generaciones nuevas, nunca tienes que olvidar, que ahora, tú también tienes que, 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 amar el trabajo de la gente, ahora tú también tienes que hacer reverencia, así como, como, como mucha gente te vio, ahora tú también tienes que decir, vienen jóvenes exitosos, el, el nivel de, de pintura, y de todo en México ha crecido, y la neta, es un orgullo bien cabrón, que podamos tener la oportunidad de ver, grandes artistas como lo hay ahora, entonces, eh, cuando, cuando no tienes eso, cuando, cuando has pasado hambre, pues realmente ya no te importa nada, todo lo demás es ganancia, hermano, entonces yo me siento afortunado, porque, porque creo que ahora puedo disfrutar lo que, lo que en su tiempo no tuve, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha hecho, eh, ser la persona que soy, porque independientemente de, 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 del aerografista, del, del tatuador, del, 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 del que hizo graffiti, soy un ser humano, eh, y soy un ser humano que, que la ha batallado, y creo que es el momento de regresar un poquito, lo que la vida te ha dado, entonces mi meta ahora, y como lo he dicho muchas veces, es, eh, enseñarles a los niños, empezar a tener como esas clases de, de dibujo, de pintura, porque sin, 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 sin ser directo, tuve, eh, alcancé a mucha gente que ahora está, ¿por qué no mejor ser ahora directo, ¿no? Y a estas generaciones nuevas, enseñarles un poquito de dibujo, despertarles ese, eh, a lo mejor eso que traen escondido, que yo lo tuve en algún momento, y que alguien llegue y te diga, dale, y que agarre un lápiz y diga, tengo la pasión que tuvo ese señor viejito, chaparrito panzón feo, ¿me entiendes? Y, y ahora ser, ser nuevamente ese, ese trampolín para las nuevas generaciones, hermano. Qué chido, ¿tienen algo, alguna otra pregunta? Las preguntas obligadas del flash, sí, las preguntas obligadas, las cápsulas del flash, sí, Gatica, ¿tuvo alguna vez la necesidad, de la cuestión académica, el haber querido estudiar, alguna carrera en específico, digamos algo relacionado con el arte, o siempre el rumbo fue como aprender sobre la... No, 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 muy buena pregunta también, hermano, este, de morros, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Pues nos mantenía todos, entonces no podía darnos escuela, entonces ella dijo, ¿sabes qué? Hasta la secundaria puedo, ya estuvo, ¿no? Entonces, pues desde antes ya tienes que trabajar, entonces empiezo a trabajar, pero, pero viene esa pregunta, dices, no todo tiene que ser igual, o sea, no tiene que acabarse ahí, entonces empiezo a trabajar, me empieza a ir más o menos, y me meto a la escuela, estudio la preparatoria abierta, la termino, me meto a la universidad, a estudiar derecho, o sea, nada que ver con la pintura, ¿me entiendes? O sea, es una cosa completamente, es una cosa completamente distinta, pero yo quería y lo logré, que ahora mis hijos, yo les pueda decir, no, yo ya estaba grande, yo ya trabajaba, yo me quedaba dormido, te lo juro, porque la estudiaba abierta, y teníamos mucho trabajo, en ese entonces estaba trabajando con Don Cholo, y luego yo pintaba playeras ya en la madrugada, y me quedaba dormido, y el aire rojo lo dejaba apretado, y ensuciaba la playera, y ya Oren, que estaba conmigo, me decía, hey, ¿qué onda? y pude haberlo dejado, pero no quise, porque yo quise, no dedicarme a lo mejor a ser el abogado, pero dije, quiero tener estudios, ¿no? por, 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 sin pensar que a lo mejor esa pregunta no la ibas a hacer hoy, o sea, y es bien bonito decir, estudié la preparatoria, y me aventé a la universidad, no la terminé, porque nació mi hijo, pero estudié en la universidad, o sea, si puedes juntar todo, y seguir creciendo, y en el aspecto del arte, me metí a estudiar en el colegio de San Carlos, un poco de pintura de caballete, pero no fue algo que me gustó, tanto porque es como muy de, de los artistas, ajá, está bien chido, lo respeto, tengo muchos amigos pintores, y los aprecio mucho, pero no era mi onda, ¿no? yo soy más como de, 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 pues, de barrio, ¿no? Esa es la palabra, hermano, pero sí me gusta la escuela, sí estudié, sí estudié un poco de pintura, y, y hasta la fecha me sigo preparando, si hay seminarios de tatuajes, voy a seminarios, si hay seminarios de pintura, de óleo, de muy buenos artistas, he estado yendo, hasta la fecha, mis 47 años, no he dejado de prepararlo, hermano, sigo, sigo, y sigo, y sigo, y sigo, porque no hay un fin, no hay un fin, no existe un, un ya lo sé todo, jamás en la vida, hermano, siempre tienes que ir, estar, ir, estar, y estar, y estar, y estar, para poder seguir, no sé cuántos años más, yo quisiera que fueran otros 20, ¿no? pero ya me queda poco tiempo, entonces, el poquito que me quede, todo el wech, le voy a seguir macheteando. La mejor expo para, para Gatica, ¿cuál fue la de graffiti, obviamente, la mejor expo? A la mejor expo, pues, la de que siempre he dicho, ¿no? El 5 de agosto de 1995, y aquí está, hermano, el 5 de agosto de 1995, la mejor expo, la expo que cambió mi vida, si yo no me hubiera parado ese día, o mi amigo no me hubiera dado su publicidad, que está colgada en mi pared, mi vida hubiera sido otra, no sé qué hubiera sido de mi vida, no sé si hubiera llegado la pintura, no sé qué estuviera haciendo, tal vez a lo mejor, como dices tú, estuviera haciendo algo que no me gusta, ¿no? todos los oficios son bien bonitos, siempre y cuando te apasionen, cuando ya un oficio no te apasiona, ya en vez de volverse, se vuelve un trabajo, mientras te apasione, es tu vida, cuando ya es algo que no te apasiona, es trabajo, entonces tal vez estuviera trabajando en algo que no me gustara, pero la mejor expo, el 5 de agosto del 95, esa es la mejor expo para mí. ¿Y el mejor mural de Gatica, que considere Gatica, que es el mejor? Uy, el mejor mural, el mejor mural para mí, fue uno que hicimos en la Cámara de Diputados, te estoy hablando que fue como en el 99, 2000, por ahí, jóvenes, el graffiti seguía en, en mal visto, y llegar como morros, ¿no? Así, pues no bien vestidos, en la onda del rap, a la Cámara de Diputados, con gente intolerante, con gente preparada, con gente así como de, esto es que, y hacer un mural conmemorativo, adentro de la Cámara de Diputados, y dar una conferencia, y estar delante de los diputados, y nosotros como jóvenes en ese entonces, ahora ya soy viejo, platicar y decirles, ¿qué era el graffiti para nosotros en ese entonces? Es uno de mis mejores morales, hermano. ¿La mejor técnica con la que se identifica Gatica? Híjole, qué difícil. Créeme lo que, es bien difícil, porque muchas veces me han dicho, ¿qué eres? y no tengo respuesta, hermano. Soy un apasionado, soy un soñador, soy un loco, y ando suelto, que es lo chido, ¿no? Este, no podría decirte, porque amo todas las cosas, amo soldar, amo crear muebles, como les enseñé en las fotografías, amo el tatuaje, amo la pintura, amo el óleo, amo todas las, todas las, todas las ramas, las amo, entonces, no podría decirte realmente, qué es lo que más disfruta, hermano, pero, todos tienen una cosa, ¿no? O sea, el, el tatuaje tiene, el que llevas una obra mía en tu piel, para toda la vida, y la neta, eso es algo bien chingón. La aerografía, el, el poder, darle a la gente, a lo mejor cuando fallece alguien, y tú hagas un rostro, y le transmitas eso, puta, es algo bien chingón, la neta, es bien chingón, el graffiti, muralismo, identidad, barrio, es bien chingón, entonces, todas las ramas que, que, que hago actualmente, todas son una pasión, y es algo bien chingón para mí. Ahorita nos hablas un poquito, de tu inspiración, que es precisamente, los muralistas mexicanos, y que, mucho de tu trabajo, desde, el inicio, era como, inspirado en esa parte, yo recuerdo mucho, tus murales, que, por lo general, siempre metías como, esa característica prehispánica, la revolución mexicana, recuerdo uno, que aquí estaba en el, el CETI, de la empresa, sí, sí, estaban dos revolucionarios, que es como, uno de los que a mí me gustaban muchísimo, que después duró mucho tiempo, y después ya estaba, ajá, rayoneado, la parte de abajo, a los lados, pero nunca lo pintaban encima, ¿no? Como que existía ese respeto, de ese tipo de, de trabajos, en esta cuestión, de, de hacer como, ese tipo de, de murales, de pintura, ¿algún momento, te, te inspiró a hacer, o, quisiste hacer una variación, de otro tipo de, de, de murales, que no fuera relacionado, con la raíz mexicana, por decirlo, no, hermano, creo que, me enganchó, el, 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 hacer todo como relacionado, a, a nuestra cultura, por el lugar donde, donde vengo, hermano, ¿no? Por, por, por el Oaxaca, por el, por el, por el sufrimiento de la gente, por las carencias, más que nada las carencias, ¿no? O sea, el, el, a lo mejor el maíz, que es como, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Podría decirse, en el, en la onda prehispánica, siempre me ha llamado mucho la atención como tocar esas fibras sensibles, o sea, eh, tocar con, como tú lo dices y te marcó una, en una etapa y yo lo hice tal vez pensando en, en eso, ¿no? Que, eh, no lo hice pensando, pero, pero ahora, eh, me cuestionas o me preguntas y, y yo te puedo contestar que sí obtuve lo que quise, marcar algo en ti, ¿no? Como eso de, 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 de ser mexicano, hermano, o sea, el, el que tenemos una cultura tan chingona, tenemos tantas cosas y, y, y poderlas representar en un mural, esa era una de las cosas que a mí me, me gustaban, el llegar, no tanto a los jóvenes, sino también a los adultos, y que todos tuvieran como una reflexión, no sé, era una onda media loca, pero, pero eso era lo que siempre me caracterizó, y hasta la fecha es una de las cosas que, me, me sigue gustando, hermano. Ok, y, tú nos mencionas ahorita, que, este, tu familia proviene, o vienen de, un pueblito pequeño de Oaxaca, ¿has tenido la experiencia de ir a pintar a, a ese pueblo? Sí, sí, tuve la oportunidad de, de, me ofrecí para pintar, eh, le llaman el Calvario, que es como una iglesia chiquita, y pinté la iglesia de mi pueblo, eso lo hice en, en, en memoria todavía en vida de mi madre, porque, porque yo quería que, o sea, yo ahora me lo imagino, yo digo, si un día mi hijo me dice, papá, voy a hacer esto, y, y quiero que usted vea que yo lo hice, yo sería el hombre más afortunado, entonces, yo me remontaba con mi madre del, del sufrimiento, y yo saber que, que un día le dijera a sus amigas de, de su edad, mi hijo es el que pintó la iglesia, yo sabía que eso le iba a traer una, satisfacción bien grande a mi madre, por eso es que me ofrecía pintar la iglesia, las iglesias de mi pueblo, y, y hasta la fecha, siguen mis, mis murales ahí hermano, si está bien chingón, la neta, es algo bien bonito. Y, y bueno, ahora, en la cuestión, o la experiencia tuya, este, en este mundo de, de los autos, el programa que se, que se transmitía en el canal 7, ajá, en el 7, de West Coast, ¿qué nos puedes hablar de eso? bueno, hoy ya hablas un poco de todo, pero, un poco más de, de esa parte, de West Coast. West Coast fue, la cereza del pastel, en mi vida, West Coast fue, el jamás me imaginé, estar en televisión abierta hermano, jamás me imaginé, pertenecer, a un programa de televisión, de lo que a mí me gustaba, porque realmente me gustan los coches, desde, que estaba con los Cholo, los Lowrider, todo eso, en Estados Unidos, se hace el auge, de los, del, del custom, Toma no se conocía tanto en México, y hacen el programa de West Coast en México, y es un boom, porque no existía, la, la cultura del custom como tal, abiertamente, o sea, porque mucha gente que me ve, yo creo que han sido apasionados toda la vida, pero, realmente un programa que dijera, esto es custom, no existía, entonces llegar a West Coast, y empezar a hacer lo que a mí me gusta, que era el mural, las, las líneas, el, el, el coche desde basura, hasta que quedara todo terminado, marcó ese, esa etapa en mi vida, y, y fue un logro, que hasta la fecha todavía no me lo creo, ¿no? El, el verme yo mismo en la pantalla, porque los, los, se grabaron los canales, los, los programas, y yo los veía ya, de una semana antes, el verme en la televisión, el que mi mamá me viera en la televisión, el que mis hermanos, mis amigos, me viera en la televisión, fue un logro bien chingón, hermano, fue un, 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 un placer, fue un, un, un logro no para mí, sino para, para la comunidad misma, hermano, porque muchos me decían, es que el que trabajaba en West Coast, vive en esa, y mi barrio vive en mi calle, o a dos cuadras, y todo el mundo, no seas mentiroso, neta, vive ahí, y yo normal en la bici, o caminando, o sea, como persona normal, porque era un trabajo meramente, eso fue, eh, también una recompensa a mi vida, el hermano, el que le haber estado ahí, en, en, en ese momento, de la historia, porque también ahora ya es historia, eh, es algo bien bonito, y son las cosas que, que me hacen que, que mi vida sea, tan agradable, hermano. Y, y en la actualidad, Gatica, que está haciendo, que es lo que, que planes tiene a futuro, en cuestión de, de este mundo, de, de las artes, eh, bueno, ahorita hablabas del, del tatuaje, cuál es el estilo que ahora te gusta, en cuestión del tatuaje, que, que es lo que a ti más te apasiona, en esa, en esa parte. Mira, eh, yo entro al tatuaje, y, y me engancha como todo, el poder, hacer una obra, eh, en la piel de una persona, ¿no? Y, y que esa obra, se lleve, para toda la vida. Hay, hay, hay muchas veces, y a lo mejor está muy trillado decir, que lo único que te llevas, a la tumba, realmente son tus tatuajes. O sea, podrás tener todo el dinero del mundo, pero no te lo vas a llevar. Lo único que te puedes llevar, son tus tatuajes. Y que tú seas, parte, de esa historia, de esa persona, que se va a llevar eso a la tumba, eso hace que el tatuaje, sea algo bien chingón, por el cual, hasta la fecha, sigo estando ahí. ¿Qué es lo que me gusta del tatuaje? ¿O qué es mi, mi, mi línea, que, que, que trato de manejar, o que lo que me ha caracterizado? El realismo. Me gusta mucho, como hacer las fotos de las personas, el, muchos amigos, y familiares, y gente que no conozco, que han tenido, eh, familia que ha fallecido, y que tú, tú, tú puedas, darles ese placer, de plasmarles, esa persona que tanto quieren en su piel, es una de las cosas, por las que hace que ahora sigan el tatuaje, yo creo que, voy a seguir el tatuaje por un rato, pero, la cosquilla siempre está, eh, nunca, eh, he tenido como una, un, una línea, o una, el decir, quiero llegar ahí, creo que el destino me ha llevado a muchas cosas, y creo que ahorita lo que sigue, es seguir con el tatuaje, seguir con, con la customización, pero ahora lo que quiero es, eh, transmitir eso que sé, es lo que les decía, creo que esa es la, la, la meta que ahora sigue, el enseñar a los niños, el tratar de hacer algo, para, para la demás gente que viene abajo, eh, de nosotros, los, las nuevas generaciones, eso es creo que lo que ahora sigue, sacar mi marca, eso creo que es por ahí donde voy ahorita, hermano, ese es mi, mi objetivo, a corto plazo. ¿Volveríamos a ver alguna vez, o otra vez, algún moral de esos, imponentes de Gatica? Híjole, sí me gusta hermano, y créeme lo que, con esta reunión que tuvimos con los PEC, que fue como, todos los viejos, que llegamos a estar ahí, volví a, agarrar un aerosol, después de, más de 20 años, me ha despertado esa, esa cosquilla, y me ha despertado, eh, más bien ha despertado la curiosidad, de muchos amigos, que, que eran morrillos, y ahora ya están grandes, y que siguen pintando graffiti, y que me han estado invitando, oye, ¿no quieres venir a pintar aquí? Oye, tengo un spot, oye, tengo, creo que, creo que, allá voy hermano, creo que sí, tengo ganas de hacer otra vez, algo que me represente, y que se quede por, por muchos años más hermano, sí, quiero volver a hacerlo. Estaría genial, genial volver a ver otro apocalipsis, estábamos platicando con Satir, que, que mucha gente quisiera que se volviera a hacer, y, y yo le dije a Satir, qué miedo, qué miedo, porque, tendrías que, luchar contra tigo mismo, ¿me entiendes? Yo hice un mural en el 96, y ahora, después de, casi 30 años, volver a hacerlo, tendrías que superarte a ti mismo, hermano, entonces, qué difícil, volver a hacer el apocalipsis, pero, no sería difícil, volver a hacer otro mural, y creo que, creo que por ahí va la onda, y yo creo que sí, lo realizaría hermano. No, pues qué chingón, mi gatica, en serio, en serio, te agradezco, muy chingón, mi última pregunta, era, si eres feliz, pero la neta, claramente se ve, que eres muy feliz, carnal, y en serio, agradezco mucho, que hayas, dado ese tiempo, que nos hayas, dejado venir aquí, a tu taller, que está impresionante, la neta, me latió todo, ahorita, nos revisas las bolsas, carnal, para que veas que, no, nada, nada se perdió, te voy chingón, la neta, muy chingón, todo tu trabajo, carnal, en serio, te admiro, te respeto demasiado, en verdad, en verdad, todo lo que digo, es de corazón, y pues igual, si gustas, mandar un saludito, algo de toda la banda, que te va a ver, no, pues, lo publiqué, el spot que hicieron, y la verdad, antes que nada, antes de agradecerle a todos, se los agradezco a ustedes, el tiempo que tuvieron de venir, el haberme, el haber estado en su mente, para poder llegar a este momento, son las cosas que yo agradezco, hermano, y, y, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias, porque la gente, mucha gente no sabe esta historia, mucha gente me conoce, pero, no sabe bien la raíz, no sabe bien de dónde vengo, y, pues, más que nada, agradecerles, primero que nada, a la vida, a mi madre, por haberme dado la vida, a mis hermanos, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, amigos, y, y, pues, realmente, a toda la familia en general, porque primero se hacen amigos, y luego se hacen familia, hermano, y, y creo que una vez me, me decía mi hijo, que por qué tenía tantos tíos, porque todos le digo que todos son sus tíos, ¿no? Entonces, le digo, dichoso de que tengas tanta familia, entonces, eh, pues, yo quiero agradecerle a toda la gente que, que me aprecia, y, y, pues, decirles que hay gática para un ratito todavía. Sí, no, qué chingón, en serio, en serio, pues, ahora sí que esperamos verte pintar, la neta, sería muy, muy bueno, la neta, ver algo ya en las calles, así como, como en aquellos, en aquellos ayeres, para ir a piratearme ahí, a ver, sí, no, ahora sí le voy a poder tomar foto, y no piratearme el boceto, ¿no, carnal? Pero estaría muy bueno, carnal, en serio, muchas gracias, migatica, te agradecemos, pues, carnales, espero, la neta, la neta, déjenos todos sus comentarios, en verdad, en verdad, es algo muy chingón para nosotros, y sobre todo, compártanlo, va, nos topamos, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!